Vale señores, vamos allá. Fijaos, he puesto ya el Death Tracker, lo he conseguido. Os comento un poquillo el mazo. El mazo no lleva ni un solo esbirro. Vamos a cambiar... Si alguien me puede cambiar el juego, yo voy a cambiar el título y si alguien me puede... Bueno, qué coño, si es que ya que cambio el título, cambio el juego. A por leyenda sin ni un esbirro. A por leyenda con 30 hechizos. Me gusta más. Vale, y lo pongo aquí. Hearthstone, 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 Hearthstone. Vale señores, al turrón en Instagram. ¿No os gusta mi Instagram, gente? Que es una stalk en Instagram. El Instagram de Carremano. ¿Os gusta mi Instagram o no? Pregunta seria. Decidme que mi Instagram no es el mejor del mundo porque hay gente a la que no le gusta mi Instagram y no lo puede entender. O sea, lo digo en serio. Ni me fijo en el link. Sí, sí, ponen mi Instagram en el link, esa es la gracia. El maldito Marcos. Es una pregunta seria. ¿Sigues con bigotillo? Debería, eh, debería. Debería seguir Gema con bigotillo. Pregunta Gema y esa es mi respuesta, dice Golcrozo. Sí, tengo Instagram. Tengo Instagram. Marcos sabe ponerlo, yo no sé ponerlo ahora mismo por aquí. Creo que te está gustando. ¿Qué me está gustando este canal? Dice Darkictor, me alegro, tío. A ver, vamos a poner aprender por aquí. Listo por acá. O sea, sí, o sea, tenemos la misión ya puesta. Gracias, gracias Chilps, gracias. Te quiero. Gracias por reconocer la calidad, lo distinto, la variedad. Un Instagram personal, ¿sabéis? Un Instagram con fuerza personal. Un Instagram al margen de los postureos. O sea, muchísimas gracias. Chilps, te amo. Vale, vamos a poner esto por aquí. Yo qué sé, sí, me da igual. Instagram es lo mejor que tengo yo en el mío, dice Ernest. Me alegro, me alegro, Ernest. Me alegro, para eso estamos. Y tan al margen, es súper feo. Que no es súper feo mi Instagram, joder. Que mi Instagram tiene carisma, tiene personalidad. Sí, Chilps, los veo, los veo. Muchísimas gracias. Te seguí hace poquito en Instagram, Chilps, por cierto. Que veo que subes contenido de... Me saldrá el juego. Yo jugaba a eso. Es el juego de móvil este... ¡Ah, Chilps! No me sale el nombre ahora mismo del juego de móvil... ¡Ah! No me sale, no me sale. No me sale. Pero yo he jugado a ese juego de móvil, mucho. El de las cartillas también, que luego han metido personajes y cosas. Bueno, de las cartillas y las no cartillas. Hay distintos, de la misma compañía. Joder, los de Clash of Clans, Clash Royale. Y cosas así, es que no me acuerdo los nombres. Y ahora mismo está... Juego bastante a eso. Algún día también podíamos jugar... Bueno, juego. Juego bastante, ahora ya juego menos. A esas cosillas de móviles, en plan Clash Royale... No, Clash Royale no, ese es antiguo. El último es el Brawl Stars. El Brawl Stars le pego. Eso, eso, eso. Brawl Stars. Ese, ese es. Pues le he jugado bastante también, desde el móvil. Y por cierto, acabo de perder, dice Harmony... Harmony Skid. Pues joder. Pero a mí me parece que está muy bien plantear ese juego. Me gusta mucho, ya digo. Esto, ¿cuánto tiene? Tres. Tres y cinco, ocho. ¿A dónde vamos? A cabeza. A por el mocho. Joder. Por cinco manadas nos ha salido un tres-tres. Pringamos. Pringamos como unos pringados. No me quieren, no es porque tomamos... Yo he jugado al juego y por... Yo llevo sin jugar desde que empezó la cuarentena el Brawl Stars. Pues, Wells Cross yo llevo igual cuatro o cinco meses, pero antes le he pegado bastante. Haciendo tiempo no te voy a ir en Hearthstone. Qué alegría verte por estos Lales. Me alegro, Pais Dragón, de que te alegre. En el stream la verdad es que estoy bastante cómodo jugando a Hearthstone, ¿eh? A TFT también, pero Hearthstone es como un poquito más de... Sobre todo que la gente que me ve quizá entiende más. Emilia, ¿todo bien? Acabamos de empezar una partidilla. No habíamos jugado hasta ahora. Un placer verte por aquí. Cuando quieras nos echamos unas. Vale. Sí, pues debería, debería... Si algún día lo vuelvo a tocar, te aviso. Vale, venga, seguimos, chavales. Este está bastante fino. Bastante, bastante fino. Quizá una jugada sencillita, sin gastar mucho. Yo sigo cabeza, ¿eh? Le limpio un poquito la mesa. Teniendo novas y tal, uno debe ir a cabeza. En caso de duda, claro. Consiste en que si te acuerdas del juego, has perdido. Juegos, otro juego está muy chulo. Ese no le conozco. Cuidado que el Héctor favorito de Gema empieza a ser tu versión luminosa. Cuidado, ¿eh? El Dark Héctor aquí es la Héctor. Manu, ¿qué tal? Es verdad, es verdad. Que le ha traicionado hoy el otro Héctor. Ahora es Light Héctor. Dark Héctor. Deberías estar informado de lo que está diciendo Manu, ¿eh? O sea... Ahora tienes ahí un enemigo. Un superhéroe. Que quiere frenarte. Eso significa guerra. Cuidado. Yo juego a Dofus al igual que lo recomiendo del juego, pero no a su comunidad. No sé lo que es Dofus. No sé lo que es Dofus, la verdad. Esto por aquí. 5 de daño. Un 1-8. Otro mojón. Pero bueno, no sirve para limpiar. Bueno, no es tan mojón. Lo que pasa es que hemos perdido el grito de batalla de que, bueno, de que tiene un poquito más de ataque al principio. Pero no estaba igual para el caso. Vale. Ya no curro y no estoy en modo podcast. Mirad, Manuel aquí está a tope. Manuel aquí está a tope. Qué alegría. Vale. Vale, vale. Me lo apunto. Jairosk. Pero pasa. Pasa el LOL. Pasa probablemente el juego que me estás diciendo. Pero pasa la mayoría de juegos, ¿no? Sobre todo cuando son cooperativos. En plan, por ejemplo, Hearthstone. A uno va lo suyo y ya está. Pero cuando tienes que jugar cooperativo hay mucha gente que se raya demasiado, ¿vale? Que sencillamente es gente que o no sabe jugar en equipo. O no está acostumbrado a jugar en equipo. O lo que sea. Y muchas veces es literalmente imposible entenderte con ellos. Vale, vamos a ir por aquí. No opináis eso vosotros también, chicos. Que los juegos de comunidad, o sea, de comunidad, los juegos cooperativos, rollo LOL, me da igual, rollo Counter Strike, rollo lo que sea en ese sentido. Lo que les pierde es muchas veces gente que no sabe canalizar la frustración y no sabe jugar en equipo. Yo creo que va por ahí un poquito, ¿eh? O sea, al final es un poco inmaduro también, no sé. Claro, yo esos juegos, tanto al LOL como al Counter Strike, los he disfrutado realmente cuando he jugado con gente. Cuando he jugado con gente me refiero que conozco, ¿vale? Si no es una locura. O sea, con gente que conoces, que os tratáis bien, como se trataría alguien en la calle. No te voy a decir que todo sea amor. Y se puede discutir. Pero no os odiáis, ¿sabéis? No sé, creo que me explico con lo que digo. Vale, o sea, y ahí es cuando se pueden disfrutar esos juegos. Yo estoy reformed, dice Eddy. No, Eddy, pero yo he jugado contigo y contigo me lo pasaba bien, tío. Las cosas como son. Yo he jugado con... Yo he jugado a LOL desde hace tres años y hoy he jugado y he tenido dos salas de full españoles y he perdido la cuenta de los insultos. Claro, esa es la cosa. Vale, eso, eso, Héctor. Eso, piénsatelo bien, Héctor. Piénsatelo bien. Sí, Dafter, pienso lo mismo, tío. Es una cuestión de no saben canalizar. Joder, por ejemplo, la partida va mal. Me piro a FK, yo qué sé, a los cinco minutos de partida. No sé. ¿Sabéis? En plan, no lo concibo. O sea, todavía, 40 minutos de partida y esto no va a ningún lado, bien. Pero a los cinco minutos de partida. Por cierto, estamos perdidos, vamos a tirar esto y a ver qué pasa. ¿Te vas a FK? Pues... No lo entiendo. O... El mítico Get Cancer o cosas así, yo no lo entiendo de eso. Pero bueno, al final estás jugando con gente, no pasa nada si se pierde. Va, o sea, no sé. Todos somos malos con tío. Bueno, debo decir que en ese caso los ganadores son los de Dota. No soy consciente, la verdad. Y lo peor es que son los... Sí, efectivamente. Pues Krozo, además, muchas veces es eso. Yo qué sé. Además, que pasa en rangos absurdos. Porque si me dices... Es que pasa eso en Challenger. Que te estás jugando... Yo qué sé. Nada, tampoco. Pero bueno. Me entendéis. Pero no. Es que eso pasa en un rango de mierda, en bronce 4. Que la gente no se soporta. Y ninguno sabe jugar. Y la gente se está dando lecciones entre sí. ¿Sabes? Yo qué sé. Me parece tan surrealista. Vale, voy a ir por aquí. Pero tan surrealista. Imagino que nos pasa a todos. A mí me voy a estar ocupado estos días. Vale, perfecto, Héctor. Pues me alegro de adaptarme a tu horario. Vale, dímelo a mí que me tienen que estar diciendo las cosas una y otra vez. Vale, vale, vale. ¿Por qué se habla de la caja y te ha salido? Eso es. No se comenta. Hermonix. Esas cosas aquí no se comentan. Esas cosas son... Estamos ganando por calidad. No por suerte en la caja. Por calidad. No por suerte en la caja, joder. Ahí ya te siento que se puede llegar a 90. Bueno, ala, qué bonito, Nightbot. Qué cositas dice. Vale. Vamos allá. Pinta bien. Pinta bien la partidilla. Y peluca, 100% irreal. Totalmente fake. Qué capullo los que me habéis cambiado el título. Cómo os gusta vacilarme con el título. Vale. Voy a hacer full mesa. Voy a hacer full mesa dentro de lo que pueda. Claro. Esto estaría muy bien. Pero nada. Voy a tirar Nova. Seguro. Quizá meta... Bueno. Quizá este bicharraco esté mejor. Aunque no lo puedo aprovechar. Y es intentar acabar con él ya mismo. ¿Vale? Ya no dejarle pasar. O sea. Que sea GG. Que al turno siguiente. 10, 13, 14. Sí. Y con esto más. O sea. Intentar hacer GG. ¿Qué tal el fin de semana? Me pregunta Emilia. Muy bien. Emilia. Muy bien. Haciendo cosillas de la uni. Cosillas del string. Cosillas de tocarme los huevos. Un poquito así. O sea. Muy bien. Muy contento. Ese comando me pega a mí. Picaro no tiene locuras. Cosillas varias. Efectivamente. Esa Prolini. Efectivamente. Vale. Creo que le gano. ¿No? Directamente. 8. Bueno. Yo creo que sí. O sea. Se mire como se mire. Fijaos. Voy a gastar hasta esto. A un arriesgo de que mis hechizos se encarezcan. Oh. Si no puedo jugar hechizos ahí. Mierda. Le cago. Vale. Pues 3, 3. 4, 4, 8. Y 6, 14. Ya está. Lo tenemos. No hay mucho que pensar. Es letal. Sí. Da igual. Igual lo podría haber hecho hasta mejor. Con este. Tal vez buscando. O algo. Pero igualmente. O sea. Suficiente. Suficiente. Sí. Efectivamente. Ignacio. Estaba pensando justo la legendaria que lo había usado. Pero es que ni la necesitaba. Perfecto. Nicolás. Es la primera que jugamos. Señores. Dos victorias llevo. Vale. La última en el vídeo de hoy. Y esta. Vale. Necesito otra más. Pillar racha. Y a por leyenda. Quiero que seamos el canal con el número 1 de leyenda. Vale. Quiero que seamos los putos mejores jugadores de Hearthstone del mundo. Vale. El número 1. Ser el número 5. Fracaso. Vale. Vamos a por leyenda. Cuando estemos leyendo vamos arriba. Vale. Ojo con lo de... Vamos allá señores. Vamos allá. Esto... Me lo voy a quedar. No es mala carta. Tú te estás flipando mucho. Hice WolfCrozo. Totalmente WolfCrozo. Pero no confío en mí. Confío en vosotros. Entre todos lo sacamos. Vale. Gente. Entre todos lo sacamos. Dime. WolfCrozo. Cuánta gente tiene este poder que te voy a poner en el chat. Dímelo. Dímelo cuánta gente lo tiene. O sea. Muy poca gente tiene ese poder. Y es un poder... Igual que Superman lleva su capa. Batman su máscara. Igual que Hulk se convierte en verde. Nosotros nos ponemos la peluca. Y no hay quien nos pare. ¿Vale gente? El único número de leyenda es Dark Hector. Dice Gemma. Vale. Ojito eh. Ojito. Yo soy mi mago. Vamos al tope chavales. La peluca no hay quien nos la quite. Vamos a hacer algo histórico. Número 1 de leyenda. Vamos a salir en las noticias. Vamos a abrir telediarios. Y ocasionalmente cantamos... Efectivamente. Ahí voy. Abriremos telediarios con el Chiquiricuatre. Ahí. Ahí Gemma. Muy bien. Venga. ¿Qué prefiero? ¿Tres esbirros o...? Voy a poner la misión por ahora. Venga. Creo que procede más. Estos decks. Estoy jugando yo también ahora. Me alegro que te guste Jumpers. Si alguien quiere el código que me lo pida que lo paso. ¿Vale? Si alguien necesita el código. Está muy chulo el mazo. No llevamos legendarias. Si le queremos meter. Se le puede meter dos legendarias al mazo. Que son... Creo que son Reno. O algo parecido. El que te limpia la mesa por 10 manás. Y te pone un nuevo héroe. Y también el coste 1 que te da todos los hechizos del mundo. Esas dos son brutales. Pero si vamos sin ello. Vamos bien también. ¡Guau! 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 ¡Cóme! ¡Mé! ¡Los huevos! ¿Vale? Le hemos limpiado la mesa literal, gente. Literal. Eso es Dafter. Eso es. Y por ahora está sin peluca. Me voy antes de que me corran. Dice Dark Hector. Cuidado. Cuidado no te corran. Reno Cabrón Jackson. Y vamos sin eso. Y vamos a llegar sin eso. Y cuando haya que subir puestos. Metemos ese Reno Cabrón Jackson. ¿Tú qué has hecho? ¿Para qué bajas un 3-3? Antes de tastear el secreto. Si pareces yo el otro día, tío. Pareces yo el otro día. Está el comando mazo. Ah, para compartir. Pero es que no sé para qué estará. Pero cada día es que es un código. O sea, tendría que... No sé cómo lo haría. Reno te rompe las fuentes de poder por eso. ¡No! Reno no rompe las fuentes de poder, yo creo, ¿no? Reno es la carta de héroe. Vale. Vale, vamos allá. Con mucha calma. Voy a tirar esto. A ver qué ocurre. Con calma, pero lo tiro. Me gusta. Tenemos algo para echar a mesa. Pan pa'l pájaro. ¿Vale? Está bien. Pipas pa'l pájaro, mejor dicho. Vale, una ranita. Y pa'lante. De nuevo contra pícaro. Si hemos ganado un pícaro, ¿por qué no vamos a ganar a dos? Pillamos racha, leyenda. Y en leyenda subimos al número 1. Reinicia las leyendas del canal. Vamos, chavales, ¿eh? Lo quiero. Lo necesito. Vamos a ir a tope. Vale. Puñalada. Bien. ¿Controlas? Vale. Lacallos. Controlas, tío. Vale, dos puntos de daño. Está muy bien jugado, tío. Me va a ganar, ¿eh? Estoy yo aquí en modo chulo, pero me va a ganar. Tres. Si juego cinco, tenemos ocho. Perfecto. Vamos a jugar cinco. Parece bastante claro. Creo que voy a ir por aquí. Un 6-6 en mesa. Bueno, lo típico. El desayuno de todos los días. Yo aprendí a jugar al Hearthstone con los mazos de tu canal de YouTube. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Me alegro. Qué bonito. De verdad, me hace más ilusión cuando me decís esas cosas. No sé si tienes ni idea. Lo mejor es un rato de luz y un rato de oscuridad. Efectivamente. Efectivamente, Gema. Es verdad eso. No hay luz sin oscuridad. Ala. Emilia. Qué filosófica. Es verdad eso, ¿eh? Es verdad eso. Te comen las ratillas. Y gracias a Armonixinkin por el follow. Y también a Elias por el follow, chicos. Muchísimas gracias a todos los que le va a ir dando follow, coño. Os llevo en mi cola. Vamos, chavales. Y a Discracia. También gracias. Vale. Mete a Cama Supremo en tu mazo. Bueno. 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 Está haciendo cosas malas, pero se las consentimos. Somos gente maja. Voy a empezar tirando esto. Encima coste cero. Vale. No mato con ningún dragón. Que digo, ¿algún dragón estaría bien para maligos? Bueno. Son cosas que a veces ocurren. A veces uno es un poco pringado. Ojito a esto, ¿eh? Lo que pasa es que no tengo ningún secreto. También es un dato a valorar. Bueno. Tú a cabeza. Contigo no me voy a rayar. Quizá puede estar bien bajar este. Y eliminar aquí. Me puede gustar bastante. Esto que hace, mete a Cama Supremo. Vale. No hay problema. Gemma no ha ido a entrar en Instagram. Eso es. Seguid en Instagram. Dadle al link ese que va muy bien. No podría vivir sin la verdad de Gemma. Me faltaría la realeza del canal. Dice Dark Hector. Dark Hector a la vez diciendo cosas bonitas y feas. Carly, muchos me dicen lo mismo que hablo raro. Manu, ¿tú qué crees? No hablas raro. Hablas filosófico, Emilia. Hablas. Hablas especial. No es raro. Raro no mola. Mola más especial. Y gracias a Krogat por el follow. Muchísimas gracias, joder. Bueno, señores. Ya os digo. Vamos a por lo gordo. Vamos a por lo gordo con Hearthstone. Habla como Yoda. Sí. Un poquito sí, Manuel. Muy bien. Muy buena respuesta. Muy buena respuesta. Encima que te ha preguntado. Muy buena respuesta. Mirad, mirad. Mirad cómo le dan cariño a Emilia rápidamente. Me gusta este canal, eh. Me gusta que si nos metemos con alguien. Haya cariño por otra parte. Vale. Hostia, me pega, eh. Me voy al pozo yo ahora. Bueno. Ya es un poquito menos pozo. Un poquito menos. Es que estoy a 10 de vida, tú. Estoy jodido. No tengo para jugar esto con secreto. Faena. Como los controladores aéreos. Faena. ¿Qué es esto? No lo voy a jugar entonces. Esto tampoco lo tengo. Bueno, esto lo puedo meter, sí. No, pero quiero jugar esto. 2, 2, 2 y me faltarían otros 2. No, quizás iba a gesto. Total, para no bajar nada. Vale. Yo voy full cabeza, gente. Igual me sale caro, eh. Ya lo aviso. Tiene un turno para responder. Si no responde, hemos ganado. Si responde, hemos perdido. Es una buena jugada la que le planteamos, yo creo. Es una buena jugada. Al final, si no tiene para responder, a ver, 6, 8, 11, poder de héroe de 3, pues ahí andaríamos. Ahí andaríamos con la opción de Lethal. Podríamos buscar también daño en el intelecto. Otra buena opción. Ya que no lo tenemos en mano. Y si no, pues siempre podríamos intentar limpiar la mesa. Vamos a ver cómo lo hace él. Tengo miedo. Tengo miedo. Voy a salvar una buena de fuego. Veremos. Ojalá. Armonix King. Ojalá. Se intentará. Se intentará. Vamos allá, señores. Uf. Qué buen rollito. Qué buen rollito. Iquira a tope. Iquira a tope. ¿Carrie jugará a Sarenita? Hoy creo que no, Emilia. Creo que sí, no lo sé. Igual de noche. Es que la noche es larga. Pero no lo tenía pensado de primeras. Vale. Pero luego la noche veremos. Hoy tenía pensado más intentar el acercamiento a Leyenda. Con este macete loco. Ti, 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 ti. Y pelusarán. Hostia, tú. Hostia, está en el pozo y que es hora de que deje manquear. Qué mamón, Marcos. Qué mamón. ¿Vale? Esto le cura al principio de turno, ¿no? Estás en el pozo, tío. Estás en el pozo. Pero si lo sabe, ¿por qué no se rinde? O sea, es matemático. Esto hace 3 de daño. Vale, señores. Que pase el siguiente. ¿Vale? Que pase el siguiente. Pues te comento un poquito, Emilia. En Hearthstone normalmente hay esbirros, que son las cosas que tú tiras a mesa para ir haciendo mesa y luego atacas con ellas. Y hechizos. Este mazo no tiene ni un esbirro. Son todo hechizos, ¿vale? Emilia es full hechizos. Entonces tiene mucho daño, tiene hechizos que pueden invocar algún esbirro, pero no es birro como tales. ¿Vale? Y nos da ciertas ventajas el hacer eso. Vamos, Chills. Vamos a intentarlo. Por lo menos llegar a leyenda esta noche. O acercarnos mucho. Yo nunca he venido con él. Mira Gema. Mira Gema. Pues está bien pensado Gema. Gema, tienes razón. Por si el rival no lo ha visto. No creo que pueda avanzar mucho con este mazo. Dice Sparkmandil. Siempre tengo la opción de meterle legendarias. Pero a mí me está gustando. Me entiendo con él. Chavales, tenemos un early. Tenemos un early esta partida. Esta ronda. Este turno. Un early de los que molan. O sea, lo que es empezar con doble caudal. Orgásmico. Vale, Manu. Descansa bien, tío. Descansa bien. Me alegro. Me alegro de que descanses bien. Si descanses bien. O sea, a descansar. A descansar y a ponerse... Y a ser bueno en la cama siempre, Manu. Ya sabes. Vale, esto por aquí. Juego de cartas no es Yu-Gi-Oh. Muy bien. Muy bien, Marcos. Tienes razón. No es Yu-Gi-Oh. Gracias por alegrarte. La verdad es que a veces me he preso como una mierda, joder. Vale, voy a tirar esto por aquí y vamos a ir robando. Ya sabéis, todos los hechizos que robamos esta partida son dos costes más bajos de lo que eran originalmente. Este ya vino un coste más bajo. El resto van a ser los dos. Mirad, él lleva un mazo. Qué bonito. Él lleva un mazo parecido al nuestro. Curioso. ¡Guau! 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 Por 3 manás, 5 daños, invocan un coste 5. Dame un coste 5 bueno. ¡Buah! No está mal. No está mal. No está mal un 5-5. Está jodido. Esto es Magic, ¿no? No Chills exactamente, ¿no? Yo soy muy bueno en la cama. Dices esto, Tulu. Si te metes, tengo legendaria de uno. ¿Qué quitarías? Ah, esa es una buena pregunta. Esa es una buena pregunta, Jampers. ¡Uf! Me duele un poquito en el corazón esa pregunta que me haces. Tendría que pensarlo, Jampers. No lo sabría decir así de primeras. Mirad, nos ha respondido con la misma carta. O sea, que genial por su parte. Lo que pasa es que le ha parecido algo que es un poco más mojón. ¿Por qué no? Dejo vermis en mesa. Ah, me gusta. No es el mejor turno del mundo tampoco, pero bien. Vale, necesitaríamos un dragón para activar esto. Veremos. No me han tocado muy buenas cartas ahora del... ¡Uf! Otra de esas. Ojito, que yo iba fuerte. Pero este tío venía aún peor, ¿eh? Hostia tú. Me está dando miedo este tío. Pero mucho miedo. Voy robando. Me está dando más miedo ahora. Vale, la bola de fuego siempre viene bien. Al principio de turno tiene más 2 puntos. Es que este tío va a estar obteniendo daño con hechizos todo el rato, entiendo. O sea, es una locura. Me lo llevo, ¿eh? Bueno, me lo llevo al turno siguiente, tal vez. Con... No, ¿para qué? ¿Para qué esperar? Me lo llevo, me lo llevo. Directamente. Me da miedo. Me da miedo, no os voy a engañar. Ahora ir jugando ventiscas y tranquilizar la mesa un poco. Para eso tenemos las ventiscas. Qué malo tiene el parchís, buscan minas. ¡Uf! Este tío ha empezado muy fuerte. Mirad que yo también había empezado fuerte. Iba yo crecidísimo. Pero él también ha empezado fuerte, fuerte, fuerte. Vale. Esto me lo cargo. Ventisca. Sí. En verdad no es ni necesario. ¡Uf! Esto me encanta. O sea, así de primeras, me encanta. Qué penita que no nos hayan tocado. ¡Uf! Estoy con el uf, tonto. Pero es que uf. Le voy a dar un turno. A ver cómo me sorprende. No voy a jugar nada más. Dejo un 6-6 en mesa, a fin de cuentas. No voy a jugar nada más este turno. Le voy a dar un tornito. A ver si no me da mucho susto. A ver si aguantamos un poquito al turno siguiente. Podríamos hacer cosas traviesas. Y más traviesas aún sería el turno siguiente del siguiente. Vale. Vale. Vale, se va a llevar el dragón. No hay problema. Lo entendemos como algo normal. Esto no me termina de convencer, lógicamente, para nada. Por ahora al menos. Uf. Esto sí me convence. Lo que pasa es que acaba de poner un secreto. ¿Lo acaba de poner? No, lo había puesto ya. Lo había puesto ya. Voy a jugar con calma. Me estoy lanzando mucho. Lo estoy entendiendo. Estoy viendo que me estoy lanzando mucho. No, otra ventisca. No, es que ¿para qué quiero gastar otra ventisca? No hay necesidad. Yo os digo, voy a jugarlo con calma. Quizá bajar este. Me da un poquito igual. No me queda buen trabe, está claro. Pero bueno. Vale, sigamos. Poquito a poco. Poquito a poco. Es que no quiero perder la racha, gente. Estamos en racha. No quiero perderla. Como siga suspirando así, ni se trae su oxígeno, Carrie. Puede ser. Buah. Se me adelanta con esa jugada. Se me adelanta mucho. Tiene muy pocas cartas en mano. Pero me está dando. Me está dando fuerte. Ale. Remonta la partida tú o húndeme en el infierno. Vale. Esto verdecito tiene buena pinta. ¿Ok? ¿Ok? Vale. Bien. Eso que me llevo. Cuando uno... Vale, vale, vale. Eso no me ha gustado. Vale. Lo último ha sido brutal. ¿Vale? O sea, nos ha salido bastante bien. Por lo último. Lo demás se había sido bastante mojón. Pero lo último ha sido cosa fina. Yo creo que intercambiamos. Le dejo el 5-5 vivo, sí. Pero me llevo lo demás. Venga, pa'lante. Pa'lante. No ha estado mal. El librito viene bien. Me gusta leer. Vale. Así que vamos allá. Le he metido al otro. Podría haberle metido al 5-5. Sí, pero bueno. Le he metido al otro. ¿Este 5-5 te refieres? No lo sé. Es que antes por Antonidas quería jugar esto. Otro secreto. Buah. Tengo que jugar a Antonidas y esto. Por miedo al secreto que pueda tener, ¿vale? Ventisca por su parte. Tiene muy pocas cartas en mano. Mientras no robe, voy bien. Pero necesito que no robe. Cuidado. Este tío pega también, ¿eh? Este tío juega, pega y hace de todo. Voy a bajar a Antonidas. Porque puedo. Porque puedo. Me gusta. Me gusta. Y aquí estamos ciclando bolas de fuego. Y vamos a ciclar una bola de fuego más, claramente. Vale, vamos allá, señores. Tres bolas de fuego que no van a venir nada mal. Tengo que ir jugándolas mientras no pierdo. Eso es lo jodido, pero bueno. Sus hechidos valen 1 por su 5, 5. Ah, vale, vale. Eso no lo sabía. Da igual, con dos cartas en mano. Ya da igual. O sea, me refiero. Ya una vez que tiene el dos cartas en mano. Ya no creo que le saque mucho más valor. Vale. Está cagado. Hostia, le hemos ganado, ¿no? Uf, no. Es que tiene... Hostia. Hostia. A ver. 18. Y 7. 25. Va a ser chapa. No, no le hemos ganado. Va a ser chapa. Huele a chapa. Apesta a chapa. Tengo que meterle algunos trades. Uno es el que... Sé los dos secretos que tiene. Uno es el que me hace área. Y otro es el de chapa. ¿Esto qué hace cuando muere? Agh. Agh. No, pero a uno le tengo que sacrificar al menos. Yo diría... Uf. O no le sacrifico a ninguno. ¿Qué voy a sacrificar yo? Le meto la ventisca luego y ya está. Seguro. Seguro. ¿Cuál valiente? Bueno, es que en verdad llenar la mesa de esa mierda tampoco... Uf. Sí, nada. Lo voy a sacrificar. Voy a perder la mierda esta que me va a bajar por... Yo qué sé qué. Es que los pergaminos tampoco van a ningún lado. Vale. Ahora pego a cabeza, por ejemplo, aquí. Vale. Podría haber pegado uno de los cerdos a cabeza. Pero letal en ningún caso iba a ser, claro. Teniendo en cuenta los dos secretos que él tenía, en ningún caso iba a ser letal. Y le voy a ir metiendo... Le voy a ir metiendo, ¿por qué no? Bolas de fuego a cabeza. A ver, 18 desde la mano al turno siguiente, ¿vale? O sea, está bien. Me alegro, tezguan. Me alegro, me alegro, me alegro. O sea, la partida está chula, ¿eh? La partida está chula. Gracias, Misuke. Gracias. Estoy sufriendo. Pero la partida está chula. Estoy encendiéndome con el mazo. Y entro... Joder. Me alegro, tío. Me alegro que lo disfrutes, joder. Vale. Vale. Otro pozo, gente. 3 de 3 o 4 de 4. Bueno, bueno, a ver cómo termina, Bego. Cerradísimo. El tío ese no fue conmigo, joder. Por culpa de quién empecé a jugar a Hearthstone. Uf. Creo que fue culpa mía, Pisto de Nino. No hubo nadie que me dijese prueba este juego. Creo recordar. O si lo había, no lo recuerdo, que me perdone. Pero no recuerdo lo típico que un colega te dice. Juega esto, juega lo otro, ¿no? No. Creo que ese me lo descargué yo porque yo que sé, lo vi en algún lado. Y dije, coño, cartillas. Ta, ta, ta. Efectivamente, Emilia. Y de hecho, vamos con el personaje de mago. O sea... Y somos Harry Potter. Así que tiene todo bastante sentido. Vale. Esto al pozo. Otra vez. Empezamos genial. Caudal de Encantador. Para empezar, es casi mejor incluso que la misión de coste 1. Vale. Estas dos no me sirven para mucho, pero bueno. Bueno, la de robar no está mal. Buenas, Sheeshot. ¿Qué tal todo? Estamos en racha, gente. Podemos llegar a leyenda. Vamos. No, nunca había jugado juegos de Blizzard con anterioridad, Pisto de Nino. Nunca. De hecho, lo único que he jugado es a posteriori. El Overwatch lo he jugado, pero ya te digo, es a posteriori. Y creo que ya está el Heroes of Storm. También he jugado el Heroes of Storm, pero también después de gestor. Antes nunca había jugado ninguno de Blizzard. Voy a jugar. Por el que os va a dar amigos para ver de jugar algo en mi caso. Vale. Ya os digo, al final cada uno tiene sus... Vale, este es un Murloc. Me viene bien esto. Claramente. Voy a robar cartillas. ¿Me gusta? Me gusta bastante lo que veo. Vamos allá. Estoy crecido, gente. Llevamos tres victorias seguidas. Pues es lógico, estoy crecido. Vale, de aquí suele salir una Nova o algo así. Podría estar bien. No he jugado nunca Diablo, veo. Nunca. Sé de qué va. He visto Diablo, pero no he jugado nunca. Buenas, saga. ¿Qué tal todo? El Overwatch sí lo he jugado, como decía antes. Y saludos a Shearshot, que lo había dicho antes ahí y no lo había visto. Carly y el Overwatch. Lo he jugado, pero... Tampoco me parece una cosa súper mega hiper especial. ¿Vale? Para que nos entendamos. O sea, tampoco le tengo yo un amor enorme al Overwatch. Vale, ventisca al turno siguiente. Siempre puede estar bien. Vale, secretito. Esto es un secreto entre vosotros y entre yo. No se lo digáis a nadie, que tenemos un secreto. Me gustaría... A mí no me gustaría que me diéseis. Es que lo juego muy poquito. Y... Me darían por todos los lados. Vale, o sea... Es que me pegan los rivales. Yo os digo lo que no está escrito. O sea... El Overwatch es un juego al final también para dedicarle. Hay que dedicarle amor. No, vamos fuerte. Vamos a ir echando ventiscas. Este tío, entre más murlocs tenga peor para nosotros. Dejamos un 6-6. Pondré un 4-2. Ya nos ha hecho mucho daño, ya que no haya más. Ya que no haya más. Sí, por eso digo... Sería divertido seguro. Pero divertido para mal. El Campi se está poniendo fiero. Veremos. Veremos. Le voy a tirar otra ventisca, eh. No, esto es otra ventisca. Lo que pasa es que tiene mucho daño de mano con esa mierda que está jugando. Yo curvo con ventisca y para adelante. ¿Hay algo mejor que ventisca este turno? A ver, en verdad no tengo necesidad imperiosa de ventisca, claro. Podría resolverlo de otra manera. ¿Meteríais ventisca y cerrar los ojos o no? Contadme. No me va a tracar, Ernest. No me va a tracar. No me va a tracar. Contadme un poquito. ¿Meteríais ventisca o haríais quizás algo más por aquí? Es que me deja más mesa. Quizás me guste más por aquí. Lo entiendo, Emilia. Lo entiendo. No eres la única. Es bastante típico. Yo no les odio mucho. Yo creo que es Apexis, sí. Yo creo que sí. Hostia, tú qué mierda es esta. ¿Qué es esto? Esto no me ha salido, gente. Esto no me da ni trade. Ni trade cutre. Qué mierda. Fracaso absoluto, gente. Hemos fracasado. Hemos pringado como unos pringados. Bueno, no se me guardó la ventisca. Vamos a ver. Yo no sabía ni que existía World Croce tampoco. O sea, no sé. Esta se nos puede ir, ¿eh? Este coste 5 me ha doliado. Hasta aquí sentía yo que íbamos bien. Y encima he gastado la descarga de escarcha. Que podía salir yo para también haberle jodido la cara. Pero bueno, ya habrá gastado bastantes armas. Quiero pensar. Vale, otra ventisca. Sí, otra ventisca. Facilito. Este sí que es fácil. Tengo mucho daño. Qué mierda. ¿Sabéis? Si esto me permitiese un trade, podría valorar otras opciones. Pero sin permitírmelo. Tengo 12 daños en mano. 18. Nos faltarían 6 más. Esto me viene muy bien al turno que viene, ¿eh? Para una nova. Si me sale, bien. O sea, debería haber un... Sí, debería haberlo. Es que esto me ha matado, ¿eh? Esto me ha matado. Si hubiese pegado 3 a cada vez a este turno y 3 a cada vez al que viene, ya era letal con las 2 bolas de fuego. Literal. Vale. Una nova. Vale. Tengo que buscarla. La voy a buscar aquí, ¿eh? Si os ocurre alguna jugada mejor, yo haría esto. Si falla, tengo este trade. Pero yo creo que hay que buscar una nova. Sí, 154 ya. Mira, Marcos, que me va poniéndolo. Yo creo que ir por aquí, ¿eh? A buscar. Emilia, esto me va a salvar del pozo, verás. Sabía yo. Sabía yo que esto me salvaba del pozo. Vale. Y si no baja taunt, al turno siguiente doble bola de fuego y dragón será letal. Vale, señores. Sabía yo que viene nova. Si es que siempre viene nova. No había tantas. A ver, podía haber pasado que hubiese venido esto, esto y esto. Y habernos ido a la mierda. Pero sale nova. Estamos hoy en racha. Una entrevista genial para dejar a Isedal. Diciendo como... Como... Diciéndote al introvertido, ¿cómo acabas en YouTube? Me pregunta Pistonino. No sé. Y quizás Pistonino te diría un poco que fue ponerme a prueba. Yo soy un poco así... Rollosado. Y a veces me gusta ponerme a prueba. Precisamente porque era introvertido, querías ponerme un poquito más en público. Y va un poquito ligado a lo que me preguntaste antes. Y decir, a ver qué tal. Y me fue muy bien, claro. O sea, en ese sentido, muy contento. Nunca hubo un fin mucho más allá de eso. O sea, el fin era ese. Y estar aquí con vosotros hablando... Pues es la hostia también, claro. O sea, es para mí el fin. Estar aquí de buen rollo. Señores, si hemos jugado 5... ¿Os acordáis del día que teníamos el reto de ganar 5 seguidas? Hoy ya lo hubiésemos pasado. O sea, hemos ganado más de 5 seguro, ¿no? 2 pícaros al principio, el paladín de ahora, el mago de antes... Igual son 4. Igual no son 5. ¡Sí me importáis! ¡Sí me importáis! Te he secado. De hecho, si no estuvieseis... Me importáis tanto que si no estuvieseis no estaría yo. Es así, literal. Así que vamos, oye. Pues en teoría es el mazo de Murloc... El mazo de la semana pasada. Pues mira, pues el crozo. He estado jugando contra él esta tarde. Y este mazo le para bastante bien. Le para bastante bien. Mi empatía que tiene nosotros creo que es lo que más... Vas a seguirte. Me alegro, me alegro. O sea, me alegra mucho el de eso. Contando, se ha quitado la introversión. Eso es luego. Pero fuera de coñas soy una persona... Me considero una persona introvertida. Se está liando Marcos con el bot. Vale, señor seguimos. Y gracias a Rime por el follow y a LeoDragon también. Perdonadme que estaría justo ahí en modo loco. En modo loco Moody. Así que vamos a ver qué tal. Vale. Esta vez empiezo la partida sin el hechizo caudal de Encantador. ¿Vale? Esa partida, esa carta que nos reduce el coste de otras cartas del mazo. Entonces me siento un poco desnudo. Y ojito, porque hoy en el vídeo me ha pasado algo que era bastante curioso. Si meto esto, luego mete un esbirro en mi mazo y me jode ya todas las cosas de... De si tu mazo no contiene birros repetidos, te llevas este premio. Entonces esto no hay que meterlo. Salvo que sea absurdamente imprescindible. Vale, bir con calma. En turno 4 deberíamos jugar 4 daños de hechizos. Tengo posibilidad sin problema. Invocar un 6-6. Hace una lista de todos los comandos. Sí, sí, va a ser una locura. Va a ser una locura. Para parar el agro y controlar la mesa. Efectivamente, esa es la idea. Vete, Juagyuguiol. ¿Lo harías? ¿Podría hacerlo? Sí, no tendría ningún problema en probarlo. ¿Eso ves? Eso no me disgustaría, la verdad. Lo que me propones ahí. A ver, 4 manás. Hay que jugar los 4 para invocar un 6-6. Bola de fuego aquí me parece un poco derrochadora. Quizá prefiera un... ¿Pim? Sé que a mucho no le va a gustar lo que voy a hacer. Pero creo que compensa. Igual me quemo carta. Vale, él le ha cagado. Vale, con lo de quemarme carta le he cagado. Vale, me venía arriba. No nos quedemos nada importante y ya está. Todos en paz. Y me ha tocado bastante mierda de esbirros otra vez. Me vuelvo a tocar este que este, como os decía antes, no lo puedo jugar. Con una Liga Máster intentando subir a primera con el Compostela. Dice Pisto de Nino. Vale, me lo apunto Pisto de Nino. Sería bonito, no me importaría eso. Tenemos ahí el Pro, así que en ese sentido sería bonito. Por si a alguno le interesa lo rogué el Like. El Hades es buenísimo. Vale, vale, no me lo conozco. Pozo, pozo, que lío, tranqui. A ver, estoy jodido en el sentido de que me he llevado muchas cartas a la mano y me voy a quemar la siguiente que robe. Quizá con no quemarme el libro sería feliz. Vale, ya está. O sea, penitencia pasada. No hay problema grave. A ver, es que no, no, no. Primero tengo que soltar carta. Primero tengo que soltar otra carta. Por si era congelante. Uf, no era congelante. No era congelante. No era congelante. Me alegro, me alegro. No, voy a jugar este. Esto suele ser esbirros, ¿verdad? Teniendo dos, voy a jugar uno. Vale, tengo aquí seis. Me faltan dieciocho. A ver si lo hacemos con lo que hay en mesa, que no es poco. Equipo pequeño. Uf, yo soy de Madrid, pero soy del Barça, ¿vale? Pisto de Nino. Me gusta mucho el Barça y tengo buen sentido del gusto para el parafutbolístico. Así que en ese sentido soy del Barça porque me remito a los equipos buenos. Pero equipo pequeño para empezar en Liga Masters. Yo que sé. Por así decirte. No sé, ¿de qué división tendría que ser Pisto de Nino? Empatizo con varios. Empatizo con varios equipos pequeñitos. Quizá alguno de alguna ciudad en plan... Mi madre es de Zamora. Podría ser del Zamora. ¿Sabéis? Algo así. Algo así. Quizá tirando un poquito más para allá. Está el más grande Papa Obvio. Vale. De segunda. Yo soy del Cádiz por... No por influenciarte. Si tuviese que ser de segunda... Mira, me cabe bien el Zaragoza. Me gusta la ciudad de Zaragoza. Y el Zaragoza es un equipo muy clásico, muy fuerte. Y ahora mismo está en segunda. Lo está pasando un poquito más en segunda, como todos los que estáis en segunda. Entonces, bueno. Podría decir que el Zaragoza. Seguramente diría que el Zaragoza. Seguro diría que el Zaragoza. Podría haber otros, ¿eh? Pero de primera se me ocurre el Zaragoza. Vale. Bueno. Bueno, 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 bueno. Dieciocho. Me faltan doce. Yo ya solo voy a por el daño. Quizá esto por aquí. A ver qué viene de primeras. Me puede gustar. Es que esto conviene... Al final de tu turno transforma un esbirro y acente en una copia de este esbirro. Esto es una mierda. Esto es un mojón. A ver, podría poner ahora esta, aprovechando. Porque me la va a transformar, claro. Entonces así lo dio un valor. Espero no haberla cagado. Transforma, transforma. Perfecto, perfecto. Así hemos sacado una carta que no podíamos jugar en principio. El rayito cae bien. También, Chills. Estoy de acuerdo. El rayito es un equipo que me cae bien. Me encanta también. Soy el único... Sudaka pregunta a Skao. No lo creo. No lo creo. Folde un esbirro débil a la par del... Meca. Eso he hecho. Le he puesto uno de los tres doses. Pero es que sobre todo los tres doses. Lo que me jode... Jugador favorito. Haze, me preguntas por fútbol. De Europa que le caiga bien el Getafe. En Europa que le caiga... A mí no me cae mal el Getafe, ¿eh? Pistonino. No, a mí el Getafe me cae bien. De hecho, el Getafe de Bordalás me parece un buen equipo. Me parece un equipo guarro, ¿vale? Hostia tú. Hostia tú. Por cuatro manas un 3-8. Estás para volvernos a lo de antes. Pero a mí me cae bien el Getafe, ¿eh? He jugado al fútbol muchos años. Sí, Emilia. De manera de barrio. He jugado al balonmano. Un poquito más seriamente. Tampoco mucho más. Pero... Al fútbol de barrio, barrio. Mejor coste cuatro. Sí. Yo creo que sí, Voscrozo. Yo creo que era el mejor. Vale, vamos allá. Vamos a por él. Yo voy a seguir full cabeza. Bien. Voy a poner tal vez esto. Sí. Yo qué sé. Me da igual. Ya le tengo casi... Casi donde le quiero. Casi, casi. Así me quedó. Vale. Algún Solarian. No sé qué es algún Solarian. Sí, Ernest. Efectivamente. Pienso igual que Ernest. ¿Vale? Me gusta o no me... O sea, quizá no sea el estilo de juego más bonito que ha habido en el mundo del fútbol. Pero sabe a lo que juega. Juega a lo que juega. Hace lo que hace. Y lo hacen bien. Y lo hacen bien. Y me gusta. A mí ver un equipo centrado así me gusta. Está claro. Vale. Vale. Ok. Evita esos tres daños con la cara que hubiesen sido letales para él. Ya se lo digo yo. Ventisca. Pues tardieron que comamos un poquito de daño. Tengo que ganarle ya, eh. Me estoy empezando a sentir mal. Porque ahora mismo no me le llevo. Es que esto sin nada... No. Tiene que ser por aquí. Voy a comer cuatro. Joder. 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 Señores. ¿Qué haríais? ¿Qué haríais? Necesito ayuda ahora, eh. Necesito ayuda. Ventisquilla y pa'lante. Convo cuatro daños metiendo Ventisca. Quizá congelar por aquí. Vuelve fuego por allá. Y guarde la Ventisca. Sí, creo que voy a aguantar la Ventisca un poquillo. Ya veré luego qué hago. Pero este turno la aguanto. Quizás así no le vea yo un mal turno. Muy cerquita acabar con él. Sí, eso he hecho. Eso he hecho yo. Cuatro de mana. Quizá era como mejor lo hubiese yo, sí. Vale. Perfecto el que le ha tocado. O sea, ideal. No va a valer para nada. Vale. Necesito dos turnos y le gano. Ya con poder... Con la bola. Con el poder de héroe. En dos turnos está cerrado yo, creo. A ver qué me toca. Tengo un poquito de miedo de ver qué me toca. Tendríamos que jugar Ventisca poder de héroe. Vale. Esto está bien. No, esto es Ventisca. No se lo voy a poner en bandeja. Me va a hacer dos daños. Yo creo que es casi imposible, salvo con doble matar, que me saque Lethal. Quiero pensarlo yo. Si no, al turno siguiente es bola de fuego y se acabó. Vale, vamos allá. Con un matar llega, eh. Me va a ganar. Me va a ganar. Con un matar llega. Era Lethal. No lo era, ¿no? ¿Cómo era Lethal? Ah, este es Lethal. No me había fijado en esta. Este no me había fijado. No me había fijado, gente. Me va a ganar. Me va a ganar por tonto encima. No me había fijado que se daba un puntito. Es que las cartas nuevas me matan. Las cartas nuevas me matan. No me ganes. Perdóname. Vale, me ha perdonado. Me ha perdonado. Que es que, os lo juro, las cartas nuevas me pillan totalmente a traspíes. Tenía un puntito. Yo solo pensaba en el último aliento. Pero es verdad que también tiene el punto de daño ese. Madre mía. Madre mía. Es verdad. Ya os digo, las cartas nuevas me sacan. Me sacan. Doy risas, preguntas, intereses. Yo creo que la comunidad está pidiendo claramente un más humane para Fisto. Vale. Qué penita, chavales. Casi la lío, ¿eh? Me hubiese sentido muy mal si la pierdo pudiendo haberla ganado. Me hubiese sentido fatal. Vale, rango 5. Rango 5. Seguimos. Menos mal. Menos mal que la hemos salvado. Esto parece que tiene el feeling shield. Ay, letal, ay, letal. Es que no, 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 no lo veía. No lo veía. De verdad. Cieguísimo total. Claro, ya os digo, el no conocer las cartas hace que esté el doble de ciego. Y ya voy ciego de por sí. Así que dos veces ciego. Vale, nos quitamos todo. Vamos a ver qué entra nuevo. No me voy a quedar quedado a la fuente de poder, la verdad. Bueno, teniendo el caudal, prefiero el caudal a la fuente de poder. Vamos allá, chavales. Quiero, quiero dureza. ¿Cuántos llevamos? Ya sé que llevamos 5 seguidas. Vamos a por más. Vos que no me viste jugando, Hearthstone, lo de volado que estoy siempre haciendo mis plays. Que flipas. A ver, todos hacemos mis plays, yo creo. Menos el número 1 del mundo en Hearthstone. Todos hacemos mis plays. El número 1 del mundo en Hearthstone. Igual no se hace, ¿vale? Pero en general todo el mundo hace mis plays. O bueno, jugadas que son menos cuestionables. Y la peluca, el mazo troll... Lo que pasa es que una cosa es hacer mis plays. Y otra cosa es hacer mis letal. Para mí es mucho menos grave un mis play que un mis letal como acabamos de hacer. O sea, mis letal es que has ganado y le das una vida al rival. Eso para mí es más grave, ¿sabéis? Un mis play es a veces hasta una jugada cuestionable, entre comillas. Pero un mis letal... O sea, un mis play puede despistar al rival. Tú tienes una ventisca para limpiar aquí. No te das cuenta que la tienes. No la juegas. Y el rival juega en torno a que no tienes ventisca. Y luego al turno siguiente te puede salir incluso mejor. O sea, un mis play siempre tiene como un poco de cara B, pienso yo. Sin embargo, el mis letal es el mis letal... Y ya habías ganado, tío. Vale, vamos a ir así. Claro, super. A mí también me puede pasar, ¿eh? O sea, yo lo reconozco. Bueno, es que no hace falta que lo reconozca. Es que lo puedo ir por vosotros. Pero acá ganando... Da igual el mis play, eso es. No lo voy a pensar desde ese punto, es verdad. Sí, es verdad. Para mí... Y yo siempre lo decía en... Bueno, siempre lo decía en YouTube. De vez en cuando lo decía en YouTube. Los... Los mis play no son tan graves. O sea, de verdad lo digo. Nunca os amarguéis tanto por un mis play. Siempre tiene como una parte positiva. El mis letal es otra cosa. Depende también del tamaño del mis play. Pero bueno. Ese... Muy buenas, Mixomor. ¿Qué tal? Una alegría tenerte por aquí ya de nuevo. Vale. Vamos a jugar. Bueno, tenemos turno, ¿eh? Tenemos turno, gente. El que nos haya entrado un secreto es muy bueno. Este nos va a dar un esbirro. Bueno. Y este nos va a dar tres. Sí, sí. Este nos va a dar tres. ¿Veis jugando el elementalillo? Vamos allá. Genial. Como... Nunca he jugado. Nunca he jugado Diemir. Pero creo que los juegos de rol me podrían llamar la atención, sí. Pero nunca he jugado en Dragones y Mazmorras. O cosas así. ¿Vosotros os mola? Nunca lo he hecho. ¿Vale? Pero creo que me gustaría. Por cómo soy. Tampoco sé muy bien exactamente cómo se juega Dragones y Mazmorras. Pero creo que sí que me molaría. Además, a mí me gustan en general la mayoría de juegos de mesa. Me lo paso muy bien con ellos. Me gustan los juegos, y debo decirlo. No porque me gusten mucho hacer los juegos así. Sino porque tengo una vena un poco competitiva. Entonces, me gusta picarme. ¿Sabéis? Me pico mucho. Lo veis en casi cualquier vídeo de los que subía YouTube o aquí. Una más, una más. ¿Sabéis? En plan, yo me pico muchísimo. Pero muchísimo. Entonces, eso me gusta. Esto es una mierda, ¿no? Bueno, igual funciona con el secreto. No lo sé. No lo sé si funcionará con el secreto. Yo voy a pensar que sí. En cualquier caso, el secreto nos venía muy bien. Lo que tal vez tiene que ser bajar el dragón. Pero bueno, ya para otro día. Un intelectillo arcano. Me parece especial. No llegó al dragón, ¿verdad? Me faltarían dos. Impossible. Así que vamos. Es maravilloso. Me dice Paraco. Bien, me lo apunto. Mis niños crearon uno, pero me dio pereza a jugar. En serio, me ponía nervioso. Vale, ya lo digo. No lo sé, pero... Ahí llegó un poquito tarde ahí. El 5-5. O sea, murió el otro y salió el 5-5. Bueno, está bien. Vale. Vamos allá, gente. A ver, le tenemos controlado. Está claro. Es un sacerdote. Que llevarle bien atado. Vale, vale. Mira. Bien atado. Bien atado. Bien atado. Bien atado. Esa carta luego en contra no me gusta. Así que la voy a jugar a favor. Si tiene ahora una limpieza brutal, que la juegue. Y si no, que se vaya al pozo. ¿Vale? Progir, dicen. Estoy poniendo proyectos. ¿Funciona con los que se ha quedado elementales? Ah, mira, es verdad. Funciona. Pues hubiese estado bien haberlo aguantado este turno, claro. A mí me recuerda llamar a Cetulo con 11 años. Así me he quedado. Dice Mixomor. Pues no me importaría. Os digo, probar algún juego de ese estilo. Al revés. Me gustaría. El espejito se viene. Gracias a Julián por el follow. Y también a Diemir, que lo ha dado antes y no lo he visto. Muchísimas gracias, gente. Vale. Estamos escalando a una velocidad. O sea, ¿sois conscientes de que en todo lo que llevamos jugando a Hearthstone esta noche no hemos perdido ni una? Porque yo no me lo termino de creer. Es que yo soy manco, ¿eh? No. No. ¿Por qué tengo que hablar? No pienso gastar daño de mis esbirros para eliminar a este tío. Sigamos. ¿Qué haría que te va a hacer una expansión de Hearthstone en Emilia? Pues bien. La verdad es que es como encontrarme dos de golpe. Porque la anterior tampoco la jugué. Y la anterior de la anterior tampoco os creáis. Algo la jugaría. Pero poquito. Entonces. Eso es porque no hay reto. Efectivamente, Sweeper. Sweeper ya me conoce. Está bien. Me gusta cómo está Hearthstone ahora mismo. Al menos lo que estoy conociendo. Luego ya igual en rangos más altos me llevo más hostia. Uf, eso no me gusta. El pollo va full hack. ¿Ganas alguna de casualidad, no? A ver. ¿Has dejado jugar con el pollo? ¿Has dejado de jugar con el pollo? Efectivamente, por el crozo. Hemos dejado de jugar con el pollo. Y la vida nos lo está premiando, la verdad. Voy a robar un poquillo. Bola de fuego. ¿Jugaríais la bola de fuego al 5-5? Contadme un poquito. Tal vez sí, ¿no? ¿Jugaríamos la bola de fuego al 5-5? ¿Y la eliminamos con poder de héroe luego? Sí, ¿no? A cabeza no me llevo nada, ¿no? Y no llego a invocar el dragón por un mana. Pero bueno, son cosas que pasan. ¡Sigamos! ¡Perfecto, perfecto! ¡Perfecto! ¡Le tenemos casi contra las cuerdas! ¡Le tenemos atadito! ¡Le tenemos ya ahí! ¡Como iría el chiquichiquito la ve a todos! ¡No! ¡Bien! 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 ¡Rana! ¡Rana! ¡Te ha salido rana esa jugada, tío! Lo siento, pero te lo tengo que decir. ¡Te ha salido ranísima! ¡Eres muy pringado! Bueno, no tanto. A ver, voy a centrarme que la lío. ¡Voy a robar! Perfecto, 6-6 a mesa. Voy a abrir esto. Vale. ¿Me puede gustar este por ahora? Voy a robar un secretillo. Hostia, tú, qué combos más raros me salen en la vida. ¿Tengo que gastar? No, no tengo que gastar nada. Estoy bien. Voy a pegarle cabeza. La rana tampoco me da tanto miedo, joder. 9 cartas. Estamos perfectos. Vale, vale, vale. Que río, mierda. Que si una partida de parchís con Gema. Sí, hombre. Y os invitamos a dos más, joder. O sea, partida de parchís los que quieran. No pudimos jugar. Carri en Twitch. Muy buena, Silvi. Un placer. Sí, estamos por aquí. Estamos por aquí. Hostia, tú, ¿qué es esto? Vaya turno. Se gira uno un segundo. Vuelve uno un segundo. Y está uno en el pozo. Esto necesito pensarlo, eh. Estoy jodido. Ventisca de cinco. De primeras. Esto va a caer seguro. A ver, jodido. Uh. Espera, espera. Y ahora Maligos me mejora. Cálmate, Carri. Tienes que sacrificar a este tío ya. Que no te está trayendo ya casi más que problemas. Tienes la mano llenita. Vale. Estoy obligado a hacerte lo que estoy haciendo. Y tengo nueve. Quizá baje a este tío. Sí. Venga, vamos a ir así. Me gusta. Me gusta, gente. Sacándolo para adelante. Perdonad que no estés muy atento al chat, pero... Ese es birro es como Renato de Paladín, pero por cinco manás. Vale. No sé a cuál te refieres exactamente, pero... Pero bueno, vamos bien. Me gusta. Me gusta como vamos. Ha pasado la gana. No tiene motor de robo. Vale, perfecto. Pues a ver si es verdad, chavales. Ya quisiese yo ganarle, sí. Otra victoria seguida. No tengo Lethal ni de coña. Así mirando a ojo de buen cubero. Nada, ni de coña. Por mucho daño. Ahora ya, ojo. Ocho daños, tú. Bueno, esto lo veo claro. Bueno, para el turno siguiente hablaremos. Para el turno siguiente hablaremos con él. Negociaremos. Le iremos. Oye, tío. Pasa esto. ¿Tú qué opinas? Y dirá, opino que es un render. Vale, vamos allá. A ver si lo conseguimos. Hoy no habrá pozo, Emilia. No hemos perdido ni una partida de Hearthstone. Joder, es que hemos ganado también la de TFT. Hemos ganado la partida de TFT y estamos on fire con Hearthstone. ¿Cómo se nota cuando no hay retos, eh, chavales? ¿Cómo se nota que me gusta mucho sortearos pocas cosas, eh? Qué locura. Bueno, esto, tío, por más que quiera, no tiene que hacerlo. Lo siento mucho. Por más que quiera salvar su culo. Su culo me pertenece. Ya estaría. Vale, el mítico 4-2. Ale, otro menos. Señores, estamos ya en diamante 5. Vamos a por leyenda. Lo queremos. Queremos saborearlo. Carrió y no hay presión. Efectivamente, hoy no hay presión. Vale, poquito a poco. Aquí ya te las dan de una en una, ¿no? Ya estoy viendo que la racha no importa. O sea, nos hemos clavado prácticamente de rango 9 a rango 8 en racha. O sea, hasta rango 5. Carrió, su culo me pertenece, efectivamente. Sí, eso es. Pero es que es la verdad. Es que era la verdad. Va a ser esto meta, no me jodas, que está jugando contra Mather, meta, cabrón y se está regalando. ¿Vos corozo? Esto es una auténtica burrería. Una auténtica burrería. Carri en file, Carri va por el culo. Vale. Si es importante empezar con el caudal encantador. Bueno, la misión esa también. Son las dos cosas importantes. Sobre todo el caudal. Si no empiezas con caudal, como nos va a pasar ahora, empezando sin caudal es un poco más difícil. Claro, ya lo he visto, ya lo he visto. Brian. Entonces ahora lo vamos a sufrir un poquito más. Pero bueno, lo bueno que tiene es que si perdemos ya no perdemos la racha. Vamos a quedarnos con lo positivo, como no había. Gracias, gracias, gracias a Bivoy por pasarlo, tío. Gracias por pasarlo, tío. No sé cómo lo has hecho, pero gracias por pasarlo. Ah, lo habrás cogido del vídeo de YouTube. Gracias. ¿Qué te pareces a Anuel? Nunca me lo han dicho. Bueno, sí me lo han dicho. ¿Qué coño? Sí lo he leído alguna vez, Nicolás. Pero la verdad es que no sé muy bien ni quién es Anuel. Así que sé que es un cantante reggaetonero. Pero sinceramente no le puedo caer. ¿Me lo han dicho alguna vez? Me voy a informar de ese hombre. Venga, a ver si es verdad que me parezco. Solo tienes que decir bebesita. Vale, fijaos. Vamos a volver a jugar con caudal encantador Gigi. Vale, lo siento por él, pero va a ser Gigi. No se parece. ¿Me parezco o no me parezco lo que lo conocéis? Vale, vale, vale. Gracias. Me lo han dicho más de una vez, es verdad. Lo que dice Nicolás no es el único que me lo ha dicho. Hoy no hay copita. Mía, mía. Es lunes. Poco respeto por los lunes. Y gracias a Mirmillan por el follow. Vale. Me concentro. ¡Hostia! ¡Hostia! ¿Dónde están mis orgasmos que se los ha llevado esa carta esta noche? No se parece ni a Jordi. Gracias Nicolás por el follow. Carria. No hay copita. Vale. Jordi, con muchísimas gracias, chavales. Estamos al top. Estamos 118 personas aquí. Viendo cómo nos estamos aproximando leyenda de manera sugerente. Muy sugerente. Yo creo que este mazo ya sí queda para llegar a leyenda. Yo creo que ya sí. Ahora quiero pensar yo que sí que estamos ya donde nos pertenece. Facilito. No quiero jugarle mucho. No quiero mostrarle poder. De hecho, se lo voy a poner aquí. Pensando claramente en mi secreto, ¿vale? Tres. Necesitaría jugar cinco. Poder. Podría ir bajo el 6-6 este turno. Pero lo vamos a jugar al que viene. No hay prisa. Me alegro, Brian. Me alegro. Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo nosotros esta noche. Aunque no lleguemos a acercarnos. Vale. No flipo contra Don Picard. Vale. Me lo apunto, Mixamore. Urbanac. Muchas gracias por el follow. Carri, te empieza a traer un año más y más o menos. Me encanta cómo juegas y cómo eres. Muchísimas gracias a vosotros, Alex, el piqui, por estar aquí y por apoyar. Joder. Vale, vale. Es distinto, pero divertido. Con mucha daña cara. Lo que más le gusta a Carri. Pues yo me levanté ayer y probablemente hoy me retiré temprano. No toca... Efectivamente, este mazo es muy mío, ¿eh? Lo hace fin y antes muy bien. No toca cervecita. Efectivamente, súper también. Solo falta hablar de sexo entre primos. No, Ernesto, aquí no. Por Dios. Ya sabéis todos dónde. Vale, esto por aquí... Tres... A ver, en verdad... Nada, estoy para jugar ya fuerte. Es que esto me obliga a un esbirro. Ah, tengo que jugar ya fuerte. Me da igual que sea un esbirro. Tengo que ir sacando un 6-6. O sea, al final, él tiene un montón de cartas en mano. Tengo que despertar. Vale, a turno 7 podríamos jugar esto. A turno 9 esto. Podría ser interesante también. Seis entre primos. Ya sabéis. Todo es donde. Me encanta este tío como le... Yo no lo decía por nada, lo decía en general. En muchos sitios. Mira, Emilia. Mira, Emilia, como está atenta. Evitar drogas flojas no es posible. Yo conozco un caso de sexo entre primos y entre mellizos. Que hey. Urbanac, muchísimas gracias por ese sub de Prime. Joder, muchísimas gracias. Qué bonitos sois. Cómo os quiero. Cómo os quiero. Muchísimas gracias, hostia. Vale. Qué bonitos. Gracias, Urbanac, de corazón, eh. Estás en mi cora. Vale. ¿Y esto qué hace, por cierto? Bueno, esto es una mierda. Esto es una mierda, ¿no? O sea, igual a sus alucinar a este es birro. Casi estaba mejor sin eso. No sé. Vamos muy bien. Especialmente bien. No es que no necesito ni jugarle nada a este tío. Él no juega nada, yo tampoco. Pa'lante. Muchas gracias, Urbanac, tío. Te estoy leyendo y te seguiré. Gracias, Urbanac. Qué bonito. Pues jugamos un poquito a TFT. Jugamos un poquito a carreras de váteres. Hacemos un poquito de todo. Así que, muy bien. Ahora estamos justo con Hearthstone, que me apetecía también. A Runaterra también le podemos dar. Hace un año estaba roto. Vale. Qué miedo. Qué miedo daría eso, ¿no? Carrie, a tu mazo le falta una legendaria meme o algo así. Ya sería perfecto. Efectivamente, Rex. Efectivamente. Hay que terminarle de pulir con ese detalle. Bueno, vamos a jugar fuerte, gente. No vinimos al mundo para jugar flojo. Voy a empezar por aquí, ya que me ha tocado. Que no me cuesta. ¿Por qué me lo he devolvido la mano? Vale. Está bien. Suficiente. Suficiente, ¿vale, chavales? Suficiente. La caja, si es necesaria, se tirará. ¿Vale? Calma. No, 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 no. Yo voy ya al ataque. La caja, me decían. No, 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 voy a ir por aquí. Voy a ir por aquí. Está muy bien. La caja es para cuando la cosa está jodida. Cuando la cosa esté jodida, caja. Cuando ya no quede otra cosa. Pero por ahora no, no, no. Si la cosa puede que acabe estando jodida como para jugarla. Pero me la voy a guardar de herramienta para el final. O sea, la caja no me iba a dejar una mesa mucho mejor que esta. De ninguna manera. La caja tiene que ser cuando no valga otra cosa. Entonces te tienes que ir a la caja. Pero mientras valga otra cosa, no. La caja no. Hostia, vaya dragón. Nos ha salido gente. Uf. Vale, no es muy grave eso. Creo. No, ventisca ahí para adelante. Yo voy a ir ya a cabeza, eh. Uf, no me gusta. Va a volver a evolucionar aquí tal vez. Se ha llegado suyo. Eso ya me duele. Sí, sí, me duele, me duele. Le ha salido algo... Uf, cabeza. Un cabezón. Se la juega. Se la juega, se la juega, se la juega. Esto es ventisca seguro. Ya veremos qué más, pero ventisca seguro. No, prefiero hacerle cuatro daño a cabeza. Seguimos. Vale, si llegamos a pegar con estos diez, iríamos muy bien. Iríamos muy bien. Otra vez tiene daño chido, pero yo, tía, es como cuando eres nuevo y ves una carta verde que tienes que jugarla así o sí, efectivamente, amigo. Oye, efectivamente. Es decir, lo legendario de dos y ventisca carri. Vamos a ver. A ver, eso me jode lo que me hace. Este tío está sacando cosas buenas, eh. Las cosas como son. Y está jugando bien. No me importa reconocerlo. Vamos con calma. Si todo va mal, la caja. Y si la caja no vale, pues ya no vale nada. Si la caja falla, yo no sé en qué confiar. Vale, pero hay tiempo para la caja. Creo que puedo hacer, de hecho, un par de turnos sin caja aún. Quiero que se me ponga la cosa peor. Quiero verme las malas para tener que sacar las buenas. Vale, esto por aquí. Uf. Uf. Me gusta. Directamente. Yo os digo la caja. Uf, no me gusta. No me gusta. Me gusta. Me gusta. Y por aquí. Me gusta. Estoy casi por congelárselo. Sí, me da pereza. Voy a acabar con él ya que estoy. Me da pereza esa carta. Sencillamente me da pereza tenerla ahí. Vale, ocho. Tenemos otra adventisca. Bueno, esto puede estar bien. Aunque no me gusten los letargos. Vamos a ver cómo salvamos. Vamos a ver cómo salvamos. Pícaros haciendo cosas de pícaros. Efectivamente, normal. Vale, la apuñalada. Podría ocurrir. Y Galacrón. Roba cuatro cartas. ¿Qué hace eso, tío? ¿Qué hace eso? Qué locura. Vale. Voy preparando la caja. A ver, esto es brutal. Esto son seis daños a cabeza automáticos. Mientras no salte el secreto. Que lo va a hacer, probablemente. No lo saques. No saques el secreto. Lo va a sacar, lo va a sacar. Va a ir a cabeza. Sí, sí. Me da miedo. Me está dando miedo, eh. Ahora sí que no me da reparecirlo. ¿Caja? Si ataca a cabeza, tal vez... No sé. Ahora tengo que pensarlo. Ah, esto pierde valor. ¿Cómo lo veis, señores? ¿Qué deck es, Gary? Si alguien tiene el link, que se lo pase. Es un mago raro burn de estos que queman todo. Pero no quemamos mucho tampoco, eh. Este turno nos ha dado. Quizá caja todavía no, ¿no? Quizá caja aún no. Quizá más robar y hacer un turno tranquilito. Esto es bueno. Esto también lo es. Quizá ventisca, ¿por qué no? Que se veía un poco mal. Y quizá listo. Voy a hacerlo así. Voy a hacerlo así, poquito a poquito. Secreto y caja, me decían. También podía haber sido. También podía haber sido. Pero he decidido jugar así. La caja la estoy ahorrando por el último segundo. Vale. No me gusta eso. Caja, 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 gente. Y lo que tenga que ser que sea. Le tenemos a 11. Le tenemos ya ahí rozando lo que había que rozar. Ya si lo salva, lo salva, ¿vale? Pero yo voy caja. ¿Qué es esto? Vale, es verdad. 9, le cuento 10. Ah, mirad, chicos. Ya cuento mañana. Va a ser caja. Tenía 11. Tenía 11. ¿Seguro? Tenía letal. Tenía letal. Tenía letal. Pero es que la caja es la caja. Había letal, había letal, había letal. Había letal, ¿eh? Doy fe de que había letal. Que sí, que sí que la había. O sea, 100% que la había. Pero quería tirar la caja. Yo qué sé. Al final nos íbamos a quedar con las ganas. Da igual. Había letal, ¿eh? Había letal. Es correcto que había letal. Seguro, 100%. Vale. Nos vamos al pozo, ¿eh? Por no haber usado el letal. Seguro. Pocete. Pocete del rico. Bueno, esto no. No, no va a ser pocete. Voy a empezar por aquí. Vamos, no va a ser pocete. No lo sé. Dependo de él, más que de mí. Al turno siguiente jugaríamos. Wow, me da carta. Yo qué sé. Que me da igual. Que o estoy vivo o estoy muerto. Depende de lo que me haga. A ver, con 4 debería ser difícil llegar. La mierda de caja. Todos con fe en la caja. Yo el primero. Y así la mierda de caja. A ver, 4, 6. Sí, hay 11. A ver, no sé si hay 11, ¿eh? 2, 6, 8. Sí, 10. Sí, sí, da para 11. Da para 11. Da para 11, efectivamente. Sí que habría, ¿eh? Yo creo que él no nos gana, ¿no? ¿Qué es esto que tengo aquí así verde? Bueno, mananes, birros. O sea, me ha tocado el chiste. El chiste se cuenta solo, ¿qué coño? No le des daño, ¿eh? No le des daño. Que nos conocemos. Vale, va a ser una bola de fuego de 10. 6. 9. 10. Sí. Es que la bola... Uy, ya está. Da igual, mira, me da igual ya. Ya no necesito ni el daño. Vale, suficiente. No le voy a hacer BM, ¿vale? Con lo de antes. Ya la hemos cagado antes. A ver, otra vez. Segunda partida. Gracias a la Bob por el follow. Voy a de Johnny que le dije antes también. Segunda partida. En la que hacemos mis letal. Además, con la misma carta. Me ha pasado las dos. Y, bueno, en este caso también me ha cegado la caja. No os voy a engañar. Y segunda partida que salvamos. O sea, no hemos perdido ni una. Son la una de la noche. Y no hemos perdido ni una. Yes, o Christ. Es un placer verte por aquí. ¿Qué tal todo? Estoy jugando Jaina, Jaina, pero como Rexxar, ¿vale? Es mago cazador. Vale, igual que ahora está el brujo cazador. Este es mago cazador. Vale, es una nueva clase que han sacado. Sin caja no hay paraíso, efectivamente. Al final, la caja no fue mal. La hemos ganado. Ya está, suficiente. Suficiente. Podemos decir que fue bien. Vale, es un poco hacer trampas, pero está bien. Yo esperaba pozo. Dice Emilia. Emilia, hoy no hay pozo en toda la noche. Hoy es noche de triunfo, Emilia. Vale. Bueno. Buena curva. Vale, vamos a ir así. Si lo tengo ganando, no es mil. Efectivamente, with me. Estoy de acuerdo también con esa apreciación. Si acaba ganando. Es BM. No me es letal. Un BM involuntario en este caso. Pero BM, al fin y al cabo. Voy a jugar por aquí este turno. ¿Por qué no? Que se raye un poco. Que no te voy a decir pozo potísimo. Ya está, freak. Porque hoy no hay pozo. Hoy hay cielo. Hoy estamos que lo tiramos. Ya somos 120. Joder, cómo me alegra toda la gente que estamos aquí. Si llegas a leyendo a fracara o que, Emilia. Hombre, pues se puede dedicar a algo. Se puede agentar a algo. Yo cuando era joven. Cuando era joven. Hacía canciones para mis vídeos. Alguno las habrá visto. ¿Alguien de aquí ha visto intros con canciones para vídeos? O sea, canciones para los mazos que os traía. Hacía mini canciones de un minuto, medio minuto. Pero eso es literal. ¿Alguien las ha visto alguna vez? Mira, Indy dice que sí. Últimamente ya nunca lo hacía, ¿vale? En los dos últimos años. Pero me tiré igual un año haciéndolo. A mí esto me suena. Que sí, que sí. O sea, no miento. Y le hice bastantes, ¿eh? No usas el de cuatro donde tiran épicas las canciones. O sea, es verdad. Me gusta escribir en ese sentido. No me gusta cantarlas. Pero sí que me gusta escribirlas. Oye, me divertía. Y os divertíais, claro. Todo tenía sentido así. Ah, el turno siguiente, maligos. No me voy a rayar mucho con este. Es una mierda, almocinco. Y poemas, efectivamente. Y ambas cosas de ese estilo. Yo qué sé. Repetir de chistes malos, efectivamente. O sea, y dragón. Esas eran. Qué tiempos, ¿eh? Y Alex Piki también se acuerda. La de los muslos en el río, es verdad. Esa fue un villancico. Qué mítico, Gema. Es verdad. Sí, sí. Qué tiempos. Sí, sí. Me mola también. Lo está diciendo Bego. Y a mí me mola también. A ver. Yo tenía un plan. Pero a veces los planes. Esto que cómo está. En tres. Nada. A ver. Sí, si le sumo cinco, sí llego. Pero no tengo cómo. No tengo cómo con los hechizos que tengo. Quizá maligos. Ya tendré tiempo de bajar el coste. Es que me gusta bajar el coste primeras. Pero quizá este sea turno maligos. A ver qué hechicillo nos da maligos. Me gusta. Me gusta. Me gusta. ¿Qué cogéis, chavales? Y la tercera me gusta. Necesito ayuda. Necesito ayuda, ¿eh? Maligos ha venido. Y necesito vuestra ayuda un segundo, ¿vale? Tres. Tres es buena. Debo reconocerlo. Pero es que dos y uno también lo son, ¿eh? Tres. ¿Mejor que dos y uno? Tres. Acuerdo absoluto. ¿Vale, señores? Me debo a vosotros. Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Está cumplido. ¿Os imagináis que nos hacemos toda la noche sin perder una partida? Sería brutal. ¿Nos cantarían la canción de los Murlocs? Es que no me acuerdo. Me acuerdo que era muy antiguo. No pega mucho. Ahora, muchas gracias a Dark Spain por el follow. Era en plan... Es que era en plan... Pero mira cómo ven los Murlocs en el río. Es que era en plan el villancico versionado. Y tenía sus gracias, claro. Tenía sus coñas. Cambiábamos cosas para que fuesen gracias. Así referías a Herston. Pero no me acuerdo exactamente cómo era. Ernest, un placer. Buenas noches, tío. Gracias por pasarte, como siempre. Muchísimas gracias, tío. Antonia hace tiempo que no lo veo. Aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos al amigo. No lo llevo yo, pero bueno. Él viene a mí. Yo estaré en el pozo, dice Emilia. Lo voy a intentar, Emilia. Yo os digo, no perdemos. Nunca he hecho un vídeo explicando... Hombre, hice algún vídeo con el abuelo. Explicándole al abuelo cómo jugar a Herston. Pasándome el tutorial con el abuelo. Y ese, pues bueno. De aquella manera. Podría ser lo más parecido a eso que he hecho. Pero nunca he hecho eso como tal. Vale. Podría estar bien, pero nunca lo he hecho. Cosas de la vida. Hostia, este tío tiene mucho town. Va muy raro. Voy a jugar esto de primeras. Lo quiero. Voy a jugar esto de segundas. Lo quiero. Y ahora veré cómo me apaño. Vale. Carly, concéntrate. Estoy emocionado esta noche. Es que ganamos mucho. Yo cuando gano me pone cachondo. Vale, esto por aquí. Esto por acá. Vale, vamos, vamos, vamos. He dado algo buenísimo. Me alegro con su escaflaco. Luego mostraré yo varias veces en aperturas de sobre. Así que en ese sentido sí. El abuelo y la mosca, efectivamente. Pío el milleta, se escapa el BMW, supermercado. Vale. Pues anda que yo. Ernesto, descansa bien, tío. Disfruta la camita. El abuelo. ¡Hala! ¡Hala! ¿En serio? O sea, literalmente es ese. Qué guapo. Luego le trajimos a varias aperturas de sobres. Buenas noches, Arázar. Un placer tenerte por aquí. Sí, estoy hot, Gemma. Estoy hot. Estoy que lo tiro todo. Es que yo ya os digo, cuando gano, me pone. Me pone ganar. Es que es así. Vale, me acaba de hundir. Buah, me acaba de hundir muchísimo. Me acaba de hundir este tío, ¿eh? De tener la partida todo tranqui a tener la partida... Bueno. No llego al cubo, ¿eh? Bueno, puedo ir congelando cosillas por aquí. Al menos dos. Por aquí también podría hacer algo. Ya tengo que pensar en cómo le voy a parar, ¿eh? De aquí va a salir una nova. Mirad la que me cae, ¿eh? Vale. Vámonos. Vámonos, vámonos de party. Estoy pensando, ¿cómo? Quizá me lo pueda guardar incluso un turno. Y la juega el turno siguiente con el expedicionario azul. Creo que me la voy a jugar. ¿Sabéis? Creo que lo voy a hacer. Creo que no es mucha, mucha, mucha locura. Creo que puedo aguantar el turno. Vale, lo digo en serio. A ver, quizá es mucha locura, ¿eh? No sé si la aguant... Yo creo que sí que la aguantaría un turno, la ventisca. No. ¿No? A ver, ¿qué hay aquí? Chapa. Chapa. Voy a aguantar un turno, la ventisca. ¿Vale? Con la chapa y tal creo que puedo. Sí, se acerca el pozo. Lamento darte la... La razón. Lamento darte la razón. Se acerca el pozo. Esta es chunga, ¿eh? Me la he jugado a aguantar un turno. No sé ni si he hecho bien. ¿Vale? Qué miedo. Tiene tres esbirros que pegan. A ver, en principio los tres esbirros que pegan, pegan ocho. Es lo mismo que me pongo de armadura. Seguiríamos en veintiocho. A tomar posar con la armadura. Bueno. Podría ser peor. Vale. Voy a jugar el dragoncito y ventisca. Le voy a limpiar prácticamente todas las meses. Lo que no se limpia y se queda congelado claramente. Uy, no. Esperad, me voy a dar un turno. Me voy a dar otro turno. Porque yo soy así. No. No, me doy el turno que viene. No, voy a jugar el dragón. Está bien. Es que es muy buen turno. Es suficientemente buena. El primero, tal vez, gente. Antónidas Nova no era mala. Josca Flaco. Pero el problema es que si no limpio la mesa no le voy a llegar a ganar. Solo congelando, yo creo. Uno, ¿verdad? Le voy a meter una ventisca de cuatro. Que me parece sólida. Me hago mi mesa también. Y me pongo a cabeza. Creo que me renta más la ventisca. Limpio la mesa. Bueno. A ver. Doce. ¿Catorce? 21, 22. Le estoy contando. Vale, vamos a llegar al... Seguro que llegamos al libro ya. Porque con la Nova me apaño. Vale. Él ya un mazo pareció al nuestro. Está claro. Uh, firmamos, ¿no? ¿Firmamos? O sea, se me queda un turno de mierda. Claro, es lo que tiene. Pero yo creo que sí hay que firmarlo. ¿Cómo lo veis? Se firma, ¿no? ¿Qué voy a hacer con esto? A ver, ¿puedo bajar a Antonidas? ¿Jugaría a Antonidas, eh, gente? ¿Jugaría a Antonidas? Y quizá le puedo jugar a estos dos y me ha dado bolas de fuego. ¿A Antonidas o no lo haríais? Yo jugaría a Antonidas y ciclaría dos bolas de fuego, eh. Que con esta ya son tres y estaría ahí. Es que tampoco queremos a Antonidas para nada más. Incluso podía coger otra bola de fuego con la Nova, pero no la voy a coger esa. Y Pina Cabeza. Así está bien. Así está muy bien. Tenemos ya tres bolas de fuego. De hecho, si me entra una a coste dos, tendríamos para hacerle 18 años de golpe. No, 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 Pisto de Nino. No, 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 que me da miedo. Venga, ponla si quieres. Me da igual. Luego si queréis la ponemos. Luego si queréis la ponemos alguna. Me da vergüenza, pero bueno. Antonidas más dos bolas. ¡Hostia, tú, tío! Ya está bien. ¿Qué mierda es esta? ¿Siempre sale ese de ahí? Este tío me va a ganar porque le ha salido dos veces eso, tú. Bueno, tengo la Nova aún, pero estoy jodido. Ya sé yo que me va a ganar por esa mierda. Vale, señores. Necesito ayuda. ¿Va a tener Letal a la vuelta? ¿Va a tener Letal a la vuelta? Si va a tener Letal, juego el cubo. Si no juego Nova y aseguro. Claro, no, hablo de congelando, claro, Nixomor. ¿No va a tener una pirexplosión o dos bolas de fuego? Yo es que Padragón Nova, eh. Padragón Nova. Padragón es mejor Nova y le dejo a tiro de Letal. Seguro. Bueno, a tiro de Letal no lo sé. Sí, a tiro de Letal. Seguro. Nada, si lo tiene él bien, si no lo tengo yo. Esta es la jugada que hay, es o el cubo o esta. El dragón no era tan bueno. El dragón no era tan bueno, gente. O sea, me refiero, me le tengo que dejar a Letal, por lo menos yo. Si tiene Letal me ha ganado, enhorabuena. Le han salido dos veces el cargar ese. Algún día teníamos que perder. Vale, no me gana, pero no le gano. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y me sobra un puntito de daño. Y me sobra un puntito de daño. Venga, siguiente, gente, siguiente. Vamos a ver hasta qué hora llegamos sin perder una sola partida. 1 y 10. Seguimos, señores. Rango 4, Ale. Machacándonos diamante del tirón. Pu, pu, pu. Pi, pi, pi. Que venga el siguiente. Ti, ti, ti. El RNG está contigo totalmente. Hay noches y hay noches. Y hay noches de las que está conmigo. Pues ya está. Yo no tengo noches intermedias. O mis noches son buenas o mis noches son malas. Ya está, no hay un punto medio. O sea, no perdemos. No, no, no. O Pais Dragón. No pasamos. Sí, sí, claro. Para acabar en dos turnos era eso. Al final, alargarlo no tenía sentido. Seguimos, chavales. Seguimos. Invictos. Bueno. Bueno. Bueno la mano, gente. Bueno la mano. Se me está haciendo el chocho pesicola. Madre mía la mano. Madre mía la mano. Vale, vale. Madre mía la mano. Hostia, Pisto de Nino no lo he puesto. No lo he puesto. Empezó a partir antes de ponerlo. Si queréis, a la próxima lo ponemos. O sea, luego Pisto de Nino. Cuando termine una, si queréis, la pongo con calma, ¿vale? Si me lo recordáis justo antes. ¿Veis? Vale. Bueno, yo voy a ir jugando aquí. Esto por aquí. Uf, qué locura. Qué locura, gente. Hasta que ahora vamos a llegar sin perder una. Que carries a Chetor, dice Joscaflo. Lo sabes bien, Joscaflo. Lo sabes bien. Vamos a jugar esto de nuevo. Y lo tenemos hecho. Bueno, encima un intelecto arcano para robar a la vuelta. Pues ricamente. Y esto también está bastante bien. No le gano, pero no le gana. No me gana. Boom, letal, sí. Sí, sí, la verdad es que ha sido bastante shock. Y el inicio de esta partida es brutal. Hay que concretar los inicios siempre. Pero el inicio no es malo, está claro. Voy a poner esto. Turno sencillito. Sin tampoco tirarnos muchas flores. Es verdad, no me ha tocado ni un Demon Hunter. Sparkmandil, ni un Demon Hunter, es cierto. Buenas, boss2096. Gracias por el follow. Muchísimas gracias, besitos. Vale, te has ganado mi follow. Estoy impresionado. Muchas gracias, boss. Muchas gracias, oye. Me alegro que te mole, tío. Para eso estamos, ¿no? Vale, voy a empezar robando por aquí. Quizá acabe robando por acá. Y cerramos turno. Sin mucha... Sin mucha pretensión tampoco. Esto no hay ninguna necesidad de jugarlo. Quizá luego con alguna carta, incluso si juegas un secreto o algo así. Se pueda sacar un poquito más de combo de aquí. Y él, no teniendo nada, ya tendré tiempo a jugarlo. Me acuerdo de ese vídeo. Y lo estáis viendo, ¿eh, capullo? Es el vídeo apistonino. Es el principio que se supone que está cantando. Yo pensé toda mi vida que estaba recitando Becker. Vale. Eh, 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 eh. Bueno, carta que me juega. Carta que tampoco es muy problemática de primeras. Fua, el cubo por ocho. No es problemática de primeras, pero sí que es un estorbo esta mierda, ¿eh? Igual que digo lo uno, digo lo otro. Nah, puntito, año a cabeza. No me voy a complicar mucho la vida. Ya el turno siguiente veré. Pues hemos empezado hace poco, ¿vale? Ultraher hoy. Hemos empezado hace muy poquito. Hace apenas... Y gracias por el follow, tío. Hace apenas un par de semanas. Y nada, aquí vamos. Estamos bien. Estamos muy contentos, disfrutando. ¿Alguien ha... No lo sé a mi boy. No lo sé a la winseguía que llevamos. Uy, no. Vaya coste Q4 nos ha tocado, chavales. Vaya coste Q4. Vale. Sí, luego lo pongo, lo pongo, lo pongo y reacciono a él. Palabra. Se lo pido otra vez, si no le importa pasármelo de nuevo. Que sé que soy muy manco y me tenéis que pasar cosas siete veces, pero si no le importa me lo vuelvo a pasar. Y lo pongo. Vale, ya sabemos que no encontré hechizo. Bueno. Pues ha quedado buena tarde. Vale, a lo nuestro. Pues me lo podría... No, incluso cargar, no. Pero qué hace. Vale, vamos bien. No, había jugado antes, de todos modos, la... La misión, por si acaso. Pero bueno, que no había ningún drama, ¿no? Vale, noto poca cadencia de robo en esta partidilla, ¿vale? Me gustaría robar un poquillo más. O sea, sobre todo, la típica de te da tres esbirros, cosillas así. Las noto un poco flojas esta partida. Y ya os digo, me gustaría robar un poquito más. De hecho, voy a aguantar los secretos. Voy a seguir aguantando los secretos. No tengo prisa. Vamos a ver cómo sigue respondiendo. Sí, Drogo, dirías tú. Pues sí, ¿eh? Pues ya diría yo casi que también, ¿eh, Drogo? No te iba a hacer caso, pero sí. La jugamos, la caja. Si no hay otra cosa, vamos a jugar la caja. Me voy a quitar, de hecho, los secretos. Para dejar más hueco la caja por si robamos cartas. Que es la típica carta con la que se roban más cartas. Y luego no quiero quemarme nada. Señores, ¿fiesta? Vamos allá. Vamos a liarla, ¿eh? Tengo cartas en mano bastantes aún, pero bueno, ya no tantas. Vale. Al otro, por favor. No. Bien. Todo lo que sean secretos no son malos. Vale. Eso está bien. Bien también. Vale. Bien. Al final me quemo carta, ¿eh? Y mirad que me he quitado... ¡Uh! ¿Por qué estoy robando yo tanto, tú? Para, 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 para. Y mirad que me he quitado cartas y... ¡Uf! 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 Y no me quiero quemar más! No, 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 no me quiero quemar más. Esto no lo puedo gastar, no. Tengo los dos dobles. Vale, tengo que ir así. Venga, me lo llevo por delante al Murlock. Vale. Ha habido cosas buenas. Ha habido cosas malas. Lo bueno es que le hemos limpiado lo menos... ¿Qué es esto? ¡Uy, uy, uy! Esto me gusta. Esto me gusta. Esto me hace gracia. Esto me hace gracia, ¿vale? O sea, ha habido cosas buenas, cosas malas y cosas regulares. Ha habido todo, está claro. Me he quemado cartillas. Quizás lo que menos me guste. Vale, me imita jugada. Nada, esto ya es full cabeza, ¿eh? Tengo que sacar 30 daños a cabeza. Como vaya pudiendo. Yo creo que podré. Buen top deck. A ver, en verdad no tengo por qué ser cabeza, ¿no? Ah, esto por aquí. Esto no es cada turno, ¿no? No, esto es el principio, vale. Nada, voy a congelarle, ¿eh? Y pa'lante. Yo voy a ir empezando ya con la cabeza, ¿eh? Lo tengo bastante claro. Podría minarle muchas cosas. Ya habrá tiempo. Sigamos. Sigamos. Ahí vamos. si que eres Hunter Hain al final, efectivamente. ¡No! ¡No! No, su cubo no. O sea, este va bastante parecido a nosotros. Por favor, que le salga mal. Vale, al suyo, perfecto. Al suyo, no. Al mío, bien. Vale, ya pozo. Ahora que no le salga demasiado bien. Vale, eso no es demasiado bien. Bueno. Además no la ha salido. Bien, bien tampoco. Un poquito regular, como a nosotros. Ya está. Mi problema ha sido que me he quemado un montón de cartas. Ese es mi problema. Tengo que ganarle relativamente rápido. Y no me siento yo nada, nada rápido. Voy a ver qué sale de aquí. Vale. Me quema el secreto, ¿no? Me quema el secreto, me quema el secreto. No me asustes. Me quema el secreto. La que no quiero quemarme es la otra. Lo has hecho bien, Carrie. Por una vez en tu vida lo has hecho bien. Estate contento. Estate tranquilo. Vale, me falta por robar otro. Así que me puedo tocar dragones aún. Secretos no me faltan, no. Secretos ya no. Sí, me faltan dos, qué coño. Pues esto le podría dar valor también. Quizá lo que menos valor de E, yo sea esto. Los secretos ya los tengo a cero. Así que total, ¿pa' qué? Vale, señores, juguemos. Lo dejo así. Nueve cartas en mano. Creo que no choca nada con nada. Vale, bien, bien. Vamos a seguir. Ni siquiera que ando ahí en leyenda y sabes qué sé. No me entero del chat. Lo siento, chavales. Es que tengo que estar muy concentrado. Vale, estamos... No, no, no. No está en modo lento. Creo que no está en modo lento, Gio. Lo que pasa es que estoy muy concentrado yo y me entero poco el chat. Vale. Van más por ahí las cosas. Me hace daño. Él con sus jugadas me está ganando. Las cosas como son. Me falta una nova. Bien. La nova me puede dar un poquito más de aguante. Vale. Esto por ahora. Tengo 12. Tengo que ver cómo le hago el resto. No es suficiente por poco. No, es que no me gusta gastar esta. Estoy casi por tirar... Ah, es que quiero tirar esto, pero no sé qué... Voy a gastar esta. Algo tengo que gastar. A ver qué nos entra. Quizá este señor. Y poder de héroe a su cabeza. No está mal. No está mal. Vamos a invocar ya los gnomitos. Nos gusta. Claro que sí. Hostia, se invocan el doble con este, claro. Pues me va a dar uno de regalo. Tenía que haber sacrificado a este, señores. Tenía que haber sacrificado a este. Y me daban un gnomoparia más. Que al final gnomoparia es daño, joder. Tenía que haberle sacrificado. No he pensado que me daba uno más. Es verdad. Sí, sí. Estoy en modo lentísimo, Pisto de Nino. A ver si lo conseguimos. A ver si conseguimos hacer otra. Aunque sea el lunes, efectivamente. De gnomoparia no haya reto. Nos ponemos un reto de ganar 7-8 seguidas como era. Ya veis. O sea, la pena es... El no haberme fijado porque podía sacar un gnomoparia más. Que me hubiese arrendado. Vale, Nova. No me deja jugar esbirros. No me gusta. Bueno, tendré que jugar algún hechizo y listo. Vale, a ver. Tampoco me da mucho miedo la situación. No más del que debería. Voy a hacerle una doble congelación. Ya que al otro no puedo. Y quizás ahora ir sacando... Uf, es que luego con este va a dar gusto las bolas de fuego. No las voy a sacar aún, no. Hombre, una la podía sacar. No, ninguna. Vale, pa'lante. Una la podía sacar. Una sí la podía sacar. Vamos a ir así. Que sepa dónde vamos. No vamos a engañarle. No vamos a ir de falsos. Que sepa dónde vamos. Esta sin duda está siendo la partida más difícil, ¿vale? Hemos tenido mala suerte en el Q en el sentido ese de que nos hemos quemado muchas cartas. Entonces sabemos que jugamos rápido o pozo. O sea, eso lo tenemos que entenderlo así. Vale, barrera. Que no está mal. Y el daño de 3 en área que se queda muy insuficiente, pero bueno. Vale. Él va a seguir teniendo congelares, imagino. Eso no me gusta. Quizás los yo sea un poder de héroe o un gnomo paria para poder bajar a algo. Vaya bichos. Vale, me tengo que topdeckear la nova, ¿eh? Si no voy a sufrirlo. Vale, otro bicho. Si no me topdeckeo la nova, lo voy a pasar mal. Topdeckeando la nova, bien. Hemos topdeckeado la nova, gente. Perfecto. Vale, no hay drama. Ningún drama en eso. Le podemos ganar, ¿eh? Cuatro gnomos paria son muchos gnomos paria. Yo voy a seguir pegando ahí. Decidme si veis que hay letal, porque luego yo no lo veo. Vale, tampoco hay problema con eso. ¿Alguien ve letal? Yo creo que no, ¿no? Si hubiésemos bajado un gnomo paria más, me cago en la leche. Sí que va a ser letal, ¿eh? Sí que va a ser letal. Yo creo que sí que hay de sobra. Si no me lo fastidia. Yo que sé, calecos. Vamos, 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 vamos. Venga, señores. Una más. Seguimos. Como cerremos la mesa sin perder una, ¿qué pasa? O sea, era imposible llegar a leyenda hoy, pero ya me empiezo a creer que es leyenda. Leyenda del tirón, imaginad, como pase lo suba YouTube. Leyenda del tirón sin perder una, ¿sabéis? O sea, el vídeo, ¿verdad? Jo, jo, pisto de Nino. Lo leí tarde. Lo leí un segundo tarde. Cuando lo leí yo, ya no me salía la opción, ¿vale? Al próximo, cuando veis que es que me centro tanto en la partida que no me entero. Lo siento. Por favor, lo quiero ver, lo quiero poner. Pero recordádmelo un segundito antes de que acabe, ¿vale? Porque si no se me pira. Sí. O sea, no, no, Gema, no. Pero, jo, pe. Acá sería bardeas, Gary. A ver, voy a tirar todo esto. No quiero nada de esto. Si pierdo, pierdo. Pero voy a buscar un mulligan bueno, bueno, bueno. Y no me voy a quedar con un mulligan normalito. Vale, bueno. La fuente de poder de lo malo es algo. Lo demás no me gusta, pero bueno. Bah, otro intelecto para nada, pero bueno. Lo que se pueda. Me gusta la fuente de poder que nos ha salido. O no me disgusta del todo, al menos. Vamos a seguir. Me enteré Ranita, yo creo. Lo que mejor choque. Ranita es lo que mejor choca ahora mismo. Vale, necesito encontrarme en los caudales. O sea, hay que empezar con los intelectos. Si no salen los caudales, quizás hemos llegado hasta aquí. Vale, Uruk, Urukakas. Que me acabo de fijar. Me corrijo la postura, tío. Que ya os digo, que estoy a mil cosas y no me entero de nada. Aún me considero nuevo. Llevo ya dos semanas, pero me considero bastante nuevo. Y gracias a AstriNP por el follow. Uno que viene aquí ante la mano, se gasta los puntos en corjillo falda y así me lo faga. Pero necesito enterarme las cosas, tío. Si es que bien parado. Es que bien parado, si es la verdad. Si es que es la verdad. Vale. Vamos a intentarlo, gente. Llevamos una noche. O sea, tengo ganas ya casi de perder. De la noche que llevamos de victorias, gente. Vale, nos va a matar el esbirro. Bien, bien por él. Mal por nosotros. Necesitamos robar un caudal. No robamos caudal hoy, gente. Sin caudal pasaremos mal la partida. Y ojito, eh. Esta es la versión barata. Sin legendarias. O sea, sin... Tres épicas tiene. El cubo, porque me gusta a mí y porque me pone. Y las explosiones Apexis porque son muy buenas. Y te perdonan si le das el mod. Te seguimos en YouTube antes. Así que me alegro. Me alegro, me alegro. Me alegro que te alegre. A Tristant. Muchas gracias. Hacía me dices que no sale un cochino Demon Hunter. Si es verdad, Walcrozo. No salió ni un Demon Hunter. Estaba queriendo perder, dice Bego, todavía. La verdad es que sí. La verdad es que sí. Vale. Le sale relativamente mal eso, la verdad. Viene echando algo a mesa. Voy a seguir robando un poquillo más. Vale. En nada empezaríamos con las Ventiscas. Quizá un par de turnos. Yo os digo, muy lenta esta partida, eh. Extremadamente lenta. Y puede que lo suframos. No sé qué tenéis, pero muchas gracias a Begoi por pasar el mazo. Hoy es noche con frío. No hay pozo hoy, efectivamente. Efectivamente, Pista de Nino. Este tío igual sí nos tira el pozo, eh. Este tío igual sí. Está curvando bien. Yo no. Este tío porque sí me mande para el pozo. Me ayuda. Me ayuda bastante esto. Se lo voy a dejar claro. Que haga lo que quiera, yo se lo voy a dejar claro. Emilia, no hemos perdido ni una aún. Ni una. Que llegue a mí y yo. No, ninguna, Marcos. Estáis tramándolo. Estáis tramando el mal. A ver. Antónidas al 7. Si la mesa la tuviésemos medio vacía, podría caer bien. Aunque sea para ponerle en problemillas. Vamos a ver cómo se fiende. Yo os digo, ir sin el caudal es muy malo. Mira, un 90%. Qué guapo. No se atreve a atacar. Me gusta. Por fin. Por fin, gente. Por fin. Gustazo máximo. Vale. Voy a poner la chapa también. Y nos faltaría solo un maná para haber sacado la misión. Pero es que quizá no me interese sacar la misión hasta que no muera su mesa. Entonces, en ese sentido, no hay ningún problema. Quizá jugar la ventisca. Ya sí que sí. Sí, vamos a jugar la ventisca ya. Seguro. Seguro, seguro. Al menos la nova. Quizá la ventisca directamente. Ataca. Ataca, valiente. Lo que me daría la vida que atacase. Igual no hago nada. Si está pasándolo mal él. Si él no ataca, ¿por qué iba a atacar yo? Ah, yo le concedo sus deseos. O bueno. ¿Jugaríais ventisca o no? Necesito ayuda, ¿eh? Tengo muchas dudas con... Claro, el tema de los lacayos, que transforme. ¿Ventisquearíais? ¿O no ventisquearíais? Seguros todos, ¿no? No, no la llevo. No la llevo, no la llevo, no la llevo. Lo llevo sin legendarias. Vale. ¿Mejor ventisca que nova? Yo creo que mejor... Prefiero gastar la ventisca que la nova. ¿Sabéis? La nova le doy más valor. Vale, encima bajamos el dragón. No le jugaría nada más. No, es que... Prefiero guardarme la nova. Para... Efectivamente. Como dice... Ubanak. Al final, aunque la ventisca puede parecer una mejor carta... Yo creo que es mejor carta la nova para cómo va a ir la partida. Entonces prefiero gastar la ventisca y guardarme la nova. Intuyo que... El guardarme algo más flexible me va a ir mejor. Sí. Qué guay carry es de Madrid y llevo toda mi vida pensando que era gallego. Pues no, pisto, ni no. Soy de Madrid. Soy de Madrid. Vale. Buena carta la que le toca. Para fastidiarnos. Tampoco me desagrada jugar esto este turno, ¿eh? O esperar al cubo. Si es que lo que hay que hacer es esperar al cubo. A ver, señores. Esta partida dependemos del cubo. Ya está. Antonidas doble congelar. Oye. Oye. No sé quién lo ha dicho. Hostia, tú. Esto se está poniendo serio, ¿eh? Esta carta me está... Bueno, y eso que no toca cabeza, ¿no? ¿Por qué ha pegado esto tanto? Creo que esto no ha atacado. Creo. Bueno. Repetimos. Repetimos. Ni me lo voy a pensar. Habiéndome tocado otra, ni me lo voy a pensar. O sea, vienen porque me quieren. Y esto sigo guardándolo para Antonidas, seguro. Vale. A malas jugamos Nova y Cubo, ¿vale? Joder, lo malo es que está full de cartas también, hermano. Va a caer las áreas, va a caer la armadura. Le vamos a limpiar ya todo. Vale, empezamos de cero. Empezamos de cero, gente. Le hemos limpiado ya toda la mesa, sin Cubo. O sea, el Cubo no lo podemos guardar incluso un poco, si no nos arrasa muchísimo ahora. Veremos. Veremos. Pero lo podríamos aguantar ahí un poquillo. Y gracias a Dardomortal por el follow y a Dani Tokkage también por el follow. Muchísimas gracias, chavales. No sé qué estás haciendo. Tengo miedo. Tengo miedo. A ver, os explico, por si alguien tiene dudas. Mi jugada es llegar al Cubo. Y que el Cubo diga, Carrie, eres muy bueno. Lo eres, eres el más grande. Ya está, ese es el plan. Efectivamente, Pisto de Nino, recuérdamelo. Recuérdamelo. Vale, a ver. ¿Nova podría estar bien? Sí. A ver, si ataca. No, es que, a ver, en verdad, esto limpia todo. Ya no. Nada, Nova, Nova, Nova. Sin mucho lío. Va a ser Nova Cubo. Y como salgamos, salimos. Yo diría que sí. Como salgamos, salimos. Sería entendido. Ignacio, igual algún día sí. Pero es que ahora mismo estoy con Herston y no me da la vida ni la cabeza para hacer un poquito tantas cosas. O sea, tengo que ir de cosa en cosa y de ese rollo. Porque si no, ya os digo, me muero en el intento. No muy cómodo con tanta mano. Le voy a meter una bola de fuego a cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Vale. Pa'lante. A lo vasto. Ah, esto es al final de turno. Ah, al principio de tu turno. Pensaba, no sé por qué pensaba que esta carta era cuando pegase a cabeza. Buah, ¿me puede hacer una sablada este tío ahora? Claro, yo pensaba que esto era cuando pegase a cabeza. Pero bueno, ya no lo voy a matar. Al pozo. Como tenga algo, al pozo. Vale, no va a tener nada. Bueno, señores. Solo nos queda una play. Solo nos queda una play. Cubito. Y rezamos. ¿Vale? Todos apoyando el cubo. Vamos, ya les necesito toda vuestra fe. La caja, la caja. Vamos allá. Bien. Empieza bien la caja. Bien. Bien. Los dos primeros han sido cojonudos. Seguimos. Vale, no problem. No está mal. Bien. Bien. No. Bueno. Bien. ¿Qué sobreviva el 2-1? Vale. Bueno. 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 ¿Para cómo estábamos? Bastante. 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 Bien nos ha ido. Bastante. Tengo que gastar este. Me gustaría guardarlo para Antonidas. Pero no voy a comer 8 de free. Y bueno. Esto es una mierda. Pero es mi mierda y la quiero. No ha estado nada mal. No ha estado nada mal. Gracias. Gracias Flastrina por el follow también. O sea. Ha estado muy bien. Le hemos limpiado prácticamente toda la mesa. Que no era poca. Y bueno. Ahora toca ya jugar nosotros. Claro. La caja está muy bien. Pero algo tendremos que hacer. Uff. Este tío es que va muy fuerte. Va asquerosamente fuerte. Voy a intentarlo con Antonidas. Hola. Tú en el mismo turno. Este tío va fortísimo. A este tío no le ven. No puedo con él. De ninguna manera. Va fuertísimo. A ver. ¿Podría congelar a Antonidas? O sea. Antonidas no. A Maligos. Voy a intentarlo. Quiero intentarlo al menos. Tengo el área. A ver señores. ¿Cómo lo hacemos? Quizá con Antonidas. Esto tengo claro que va a pegar a cabeza. Venga. Voy a ir haciendo algo. Quizá con Antonidas. Quizá con secretillos y misión. Tampoco esté mal del todo. Hace falta otra caja en el mazo. Puede ser. Va a ser Antonidas. Va a ser Antonidas. Lo voy teniendo claro. ¿Esto qué hace? Bueno. No tengo. Invoco en esbirro el mazo. Imagino que será. Sí. Nada. No tengo nada. He hecho lo que he podido. Gente. Yo qué sé. Entre estos. Qué más me da. Me jode uno. Me jode el otro. Me joden todos. Me sigue caiendo una nova. Por ahí encuentro algo de poder. No. 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 Necesitaría mucha suerte. Pozo. Necesitaría prácticamente topdeckear la nova. Si robo la nova a la vuelta. Veremos. Vale. Pero prácticamente es nuestra única opción. Prácticamente. Robar la nova a la vuelta. Y sería la primera derrota en lo que va de noche, gente. Vale. Eso está bien. Con esto podría ponerme a intentar limpiar también. Yo qué sé. De aquella manera. Con esto. Con esto. Ya veré. Elba a cabeza. Tiene claro que es su mejor opción. Letal no tengo, ¿no? 6. 18. Con una descarga de escarcha que hemos gastado ahora. Podríamos robar otra. Claro. Si me dejan al señor Antonidas vivo. Que no creo que lo haga. Vale. Vale. Me va a invocar un mini Antonidas. Nada. Pero de ninguna manera llego al daño necesario. Uf. Vale. Yo creo que por lo menos le estoy poniendo nervioso. Nada. Necesitaríamos robar nova. Robando nova le ganamos. Sin robar nova es pozo. Ya está. Lo tenemos que tener claro, gente. O top de nova o pozo pocísimo. No me vale otra carta. Casi. Salió la al lado. Salió la al lado. Yo creo que pozo pocísimo o pozo. 21. Tengo el daño. Pero no tengo el tiempo para hacerlo. Quizá debería haber aguantado un poquito más algunas cosas antes. Limpiarle creo que es imposible. Es que no tengo daño a hechizos. Si esto me pusiese algún daño a hechizo. Podría intentar limpiarle. ¿Sabéis? Quizá que esto me ponga algún daño a hechizos. Y tirarle a deflagración. Y ya rezar a los dioses. Voy a intentarlo. Bueno, era buen bicho, ¿eh? Era buen bicho. Voy a intentar salvar el matemático. ¿Vale? Ya que tenga él lo que quiera tener. Pero yo he salvo al matemático. Es que de otra manera no. Mirad, me había tocado el robo de vida. Qué buena era el robo de vida, ¿eh? Me pareció un poquito bueno, pero bueno. Señores, merecía la pena pegar. Quizá no, quizá no, Sirsos. También me he puesto ya a pegar. Quizá no, para dejarla a cuatro. El vídeo. Vamos con el vídeo, señores. Nos hemos tirado de rango 8 a rango 9 en diamante del Tiri. Del Tiri. Sí, sí. Está el vídeo. Pasadmelo, pasadmelo, que lo pongo. Palabra. Pasadmelo de nuevo, please, aquí abajo. Vale, subo el volumen. Subo el volumen todo lo que pueda, que igual no es mucho. Vale. Dame un segundito. Que pasemos la publi. Y que empiece la fiesta. Pero aquí era súper jovencito yo, joder. Aquí era yo súper jovencito. Este es uno de los que canto, pero hay muchos en los que canto, ¿eh? O sea, hay muchísimos. Este simplemente es uno más. Sale el chat en directo. Vale. Captura, dicen por ahí. A ver, lo pongo en pantalla completa. Captura, ya estáis jodiendo. Muy buenas, glaseado. A ver, este era Carrie. ¿Hace cuánto? Perdona, voy a mirarlo un segundo. 2017. Bueno, no hace tanto. Hace tres años, no llega. No llega a tres años tan siquiera. Me alegro, Jedan. Le hemos estado jugando el mismo mazo, Jedan. Y hemos ganado como ocho partidas seguidas y estamos en diamante cuatro. O sea, brutal. A ver, os dejo con el Carrie hace tres años. No, 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 no se escucha. Ahora sí. Javes. Tío, era muy intensito, ¿eh? Javes. Era muy intensito, no me quiere ni ver. Gracias, Nicolás, un saludo. Trece, trece. Sí, mucho, Emilia. Catorce, catorce. Quince, quince. Dieciséis. Esto era por los Hades, ¿ah? Como dice. Además hay dos Carrie, uno a la del otro. Esto ya no los para. ¿Cómo ha cambiado la vita? Dice. Pero alguna solución de la verdad, ¿no creéis? Hay que salvar nuestro querido tablero y dejar a los Hades a cero. Unamos nuestras fuerzas contra el rampero. Aliémonos, los perros y los meros. Será una aleación más fuerte que el acero. Convirtamos a los Hades en nuestros corderos. Que les gane con control. Ya no quiero. Las bestias y murlocs, ahora las prefiero. Por lo menos no me cuestan infinito dinero. El gato callejero. Sí, es que soy tímido. El temible lobo alfa se compró un velero y lo comparte con los perros. El megasaurio tan amable se metió a barquero. Y como el buen Leok, todos son compañeros. Hay que salvar nuestro querido tablero y dejar a los Hades a cero. Unamos nuestras fuerzas contra el rampero. Aliémonos, los perros y los meros. Será una aleación más fuerte que el acero. Y daremos a los Hades una pata en el trasero. Unamos nuestras fuerzas contra el rampero. Aliémonos, los perros y los meros. Para que Malphu no llegue al 10, se necesita rapidez. ¿Quién nos salvará esta vez? ¿Será una bestia o será un pez? Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. O sea, más que suficiente, gente. A ver, en verdad lo veo y me siento orgullosito. O sea, me refiero, era una cagada, pero era mi cagada. ¿Sabéis lo que os digo? En plan, lo veo y me gusta. O sea, no me ha dado tanta vergüenza como pensaba. He sentido más nostalgia que vergüenza. Tenemos la de los Murlocs en el río. Ya aquí estamos. ¿Queréis que pongamos los Murlocs en el río? O sea, esto era cuando los Hades. Yo creo que tenemos, aunque no sea... Somos el único canal que vamos a poner un villancico. Si pongo Murlocs en el río no me saldrá, ¿no? Ni de coña. Ah, sí, mira. No, este no es. Ah, es que lo hice con esto. Esto es de Blizzard. Nada, no lo puedo encontrar. No creo. No creo que lo pueda encontrar. Ah, es que lo pongo Harry Potter y me salen los demás. Ya no existo. Si lo pongo junto... Me han borrado. Ahora te pescan ellos. Qué títulos más chulos. Hostia, tú, ¿cómo cambiaba de un vídeo a otro? No sé cuál podía ser de estos, pero podía... Este. Este. Este, 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 este era. Lo he encontrado. Lo he encontrado. Vamos a poner el de los Murlocs en el río. Quizá... Sí, efectivamente. Tío, ¿por qué era así? ¿De qué? ¿De cuándo era esto? De 2016. Este es un año antes. Bueno, medio año antes que el que acabamos de ver. A ver, vamos. Ya escuchamos esto y ya paro, ¿vale? Que es que me hace gracia recordarlo con vosotros, joder. ¿Probando? Y con una pandereta. Y con el Nemo. Le robé el Nemo a mi hermana. Ya está probado. Un, dos, tres. Pero mira cómo brotan los Murlocs. Yo me río. Pero mira cómo brotan. Este da más vergüenza que no, ¿eh? Vuelven a brotar. Dos Murlocs en la mesa. No lo puedes parar. Jaina se está peinando. Entre Ventisca y Ventisca. Sus legendarias de oro. Nuestros Murlocs las humillan. Pero mira cómo brotan los Murlocs. Yo me río. Pero mira cómo brotan. Más de hecho ya han salido. Brotan y brotan. Y vuelven a brotar. En directo es distinto. Los Murlocs en la mesa. No los puedes parar. Malfu ya está rampeando. Y los Murlocs en la mesa. Jaina se está peinando. No lo sabe. Como siga adormitando. Al despertar su sorpresa. Pero mira cómo brotan los Murlocs. Yo me río. Pero mira cómo brotan. No lo saben. Wolfcrozo yo creo. Brotan y brotan y vuelven a brotear. Los Murlocs en la mesa. No lo puedes parar. Final nos tira sus tormentas. Ya es el final creo. Solo moja nuestros culos. El agua no nos afecta. Es lo que tiene ser Murlocs. Pero mira cómo brotan los Murlocs. Yo me río. Pero mira cómo brotan. Más de dos han salido. Brotan y brotan. Si bailón se notan. Los Murlocs en la mesa. No lo puedes parar. Vale señores. Pues aquí tenemos ya. Hasta aquí. Hasta aquí.